¡Un campeón nunca baja los puños! Tecafe, patrocinador oficial de Vox, presenta... ...¡Uy dieso es tulamo! うわ jubben ahora en nuestro lugar grande ¡Ú takingissen por la mi canal! ¡A la final en Daisme! ¡No tienes que ayudarlo! ¡Un campeón! ¡Un campeón! ¡Un campeón deographic obscura! ¡Gracias! ¡Gracias! This is our special attraction... The co-featured bout of the evening... Presented to you by... Bob Arum's top-ranked boxing... Along with All-Star Boxing.. And sponsored by... Wingstop... The wing experts... And .. At ringside... The three judges scoring this bout will be... Ed Coogler... Jerry Roth... And Glenn Trailbridge... And inside the ring in charge of the action... at the bell referee kenny bayless and now this contest is 12 rounds of boxing for the vacant wbo featherweight championship amigos de toda la república mexicana hola y aquí está justamente este chico rando cruz el puertorriqueño también te vestido en multicolor estará enfrentando ahorrando el chile y salido señores eliminatoria con la intención si de llevarse el título vacante pluma de la federación internacional ahí está justamente si el título pluma de la omb corrijo ahí está justamente a orlando cruz me parece que orlando el cine salido tiene una buena oportunidad esta es la última julio para el cine salido si es solo nada que ricos esta noche creo que cine salido le tiene medida a los puertorriqueños le tiene medida y yo siento que esta pelea de cine salido la va a ganar por knockout ahí está la presentación señores de michael golfer y evidentemente empieza a palpitar el público mexicano que se encuentra aquí para apoyar tanto a orlando con el propio juan manuel márquez orlando nos ha sorprendido a todos dama en las peleas más complicadas saca la casa es cierto tuvo problemas contra mikey garcía pero de ahí ha venido en adelante el ama a eso se reduce todo el zar para mí si siri salido es el que le ganó dos veces a juanma lópez gana esta noche si es el que peleó contra mí que garcía pierde un hombre que incluso a juan manuel márquez le aguantó los dos episodios marcos siempre saca esa corazón mexicano aquí vamos a ver un orlando cruz un peor más olímpico va para atrás pero va a ser un encuentro muy interesante muy muy interesante el ama méxico puerto rico en peleas titulares se han enfrentado en 96 ocasiones puerto rico a la delantera con 52 victorias méxico ganó 42 buenos señores orlando tiene la onza ha inclinado muchas ocasiones del lado mexicano así que sabemos que puede controlar el club que sabe evidentemente que tiene también una buena oportunidad de enfrentar un mexicano tosudo fuerte y poderoso le costó la división al sin y salido pero más que adelante sonó la campana vámonos de campana campana y de esquina esquina un campeón dejado en el ring dejaste patrocinador oficial evita evita el exceso arrancó ya la contienda y tenemos ahorrando el siri salido nos ha regalado grandes noches ya aquel par de triunfos en puerto rico ni más ni menos que dejando fuera de combate al que era considerada una de las grandes joyas del boxeo por inquieto nos referimos a juan manuel lópez ahora enfrentando a su tocayo de nombre orlando cruce de guardia zurda así que están con guardias encontradas soltando la mano derecha y soltando la mano izquierda aquí el hombre que ya fue campeón del mundo aprovecha y llévate un chevrolet dapeo con sólo 143 mil 500 pesos durante los 20 días el chevrolet está en siri yendo hacia delante y castigando un amazon si es que son los dos primeros golpes en la pelea empezaron muy lejos el uno del otro midiéndose buscando por donde pero hasta ahora nada más hay respeto en este orlando cruz hacia la figura del siri salido deben de estar revoloteando por sus ideas aquel par de triunfos que ya le platicaba de orlando de siri salido que por lo pronto soltó ahí la mano derecha viendo alcanza a conectar aquí ahora se pone precisamente el borinqueño ese golpe indudablemente fue con categoría un golpe exacto que no tiene errores como el novio formen ultra el coronante a prueba de errores que cubre las ganas y deja de actuar cuando llegas al color perfecto con los formen ultra no más ganas demostró que tiene poderío el siri julio césar chávez sí fíjate rodolfo a pesar de batallar mucho con el peso creo que ya se hidrató muy bien está muy fuerte y me dijo el siri salido platicé con él de aquí va a ir para adelante iba a buscarla en una pelea que hizo con juan mal lópez lógicamente este muchacho es mucho más joven que juan mal lópez y no está tan golpeado como juan mal lópez pero creo que si el salido tiene todo para coronarse otra vez para recuperar lo que en algún momento fue suyo y ha hecho un capítulo inicial es muy cerebral orlando el siri salido los golpes los ha conectado él y observamos un gran respeto de orlando cruz el borinqueño sobre el siri salido marco barrera estamos muy bien estamos también el siri salido se volvió sace patrón puertorriqueño les tiene entre el saco bien hecho a la medida más a los peleadores zurdos ahí vamos a ver de qué forma va a empezar a atacar agarrándole 1 2 y yendo para enfrente como nos tienen acostumbrados y soltando la combinación aquí orlando el siri salido empieza a soltar las amarras poco a poco orlando cruz sin embargo el que lleva la voz cantante es el peleador mexicano castigando a la región blanda el tercero le llama la atención y apreció que el golpe fue ligeramente abajo del cinturón así que le llama de manera verbal la atención al peleador mexicano al sonorense al paisano de julio césar chávez este chico es de ciudad obregón sonora saludos a todos los furiosos tuiteros por aquellas tierras se fue el primero ahí está el primogénito de panuel márquez que viene a verlo justamente por primera vez aparece este chico para apoyar a su padre al 100% aquí está listo viendo cómo calienta de cara al duelo señores contra timothy bradley aldo márquez aparece en pantalla y de inmediato a orlando cruz y así que ya lo saben este chico realmente también en los últimos días dio mucho de que hablar al momento de saltar en conferencia de prensa y declarar su homosexualidad hoy por hoy sin duda alguna tiene la vitalidad de buscar esa posibilidad de quedarse con una corona vacante enfrentando al mexicano gana señores el financiero bloomberg muy pronto será su canal de negocios espera lo ya presenta la marca de marco y vemos muy bien como el orlando siri salido le sale a hacer una estrategia muy bien pegándole abajo y se le pasó un poco también metiéndole presión esos volados los cuales le ha dado buenos resultados contra buenos puertorriqueños un orlando cruz que tiene el respeto ahí se está demostrando desde este primer episodio pero vamos a ver cómo arranca este segundo episodio definitivo va rebotando hacia atrás ahora orlando siri salido me parece que el primero orlando tuvo actividad no dejes que evidentemente empiece a encimarte en tu boxeo orlando siri salido le pedimos que orlando vaya hacia adelante compra en octubre un viaje redondo 10% descuento en tu viaje de regreso consulta restricciones y presenta la tarjeta de donama la malamita 10 puntos para el siri salido 9 puntos para orlando cruz y se ve fuerte el puertorriqueño cuidado con la réplica que no lo vaya a sorprender como la diste la mano y es nuevo a favor de siri salido tuvo más actividad me parece y estoy de acuerdo contigo necesita empezar a meterse en combate en el caso de orlando cruz está marcando la distancia creo que empieza a acomodarse en el boxeo reversivo y eso le favorece ahorrando porque le dejan la iniciativa julio y de repente otra vez el siri salido intenta buscar abajo necesita rectificar que adelante entra perfecto en este mes de octubre queremos recomendar a todas las mujeres hacerse una autoexploración para evitar algo que puede hacer mostrar como el cáncer de mamá no olviden que la autoexploración y detección a tiempo del cáncer de mamá puede salvar su vida el ataque del siri salido empieza a sentirse orlando cruz trata de esconderse más rápido de alguna otra forma terminó por salir por piernas necesita encerrarlo más el siri salido taparle las salidas barco vamos a llevar siri salido yendo para adelante da un pasito también moviendo la cintura lo avienta con ese volado de mano derecha lo ha metido en dos ocasiones le falta como que rematar lo que la mano izquierda y vemos como da un paso para poderlo agarrar y se abraza orlando cruz apresura te orlando apresura te tú también quedan pocos días para que aproveches y te lleves una chévere tras desde 238 mil 500 pesos ama lo poco que ha transcurrido de la pelea nos permite comprobar que el siri está en buenas condiciones y está peleando ahora hay que ver cómo transcurre la pelea yo espero que haya una reacción del de puerto rico que hasta ahora ha mostrado muy poco está mostrando muy poco pero aparte se empieza a ver lento en desplazamientos empieza a sacarlo justamente orlando y empieza a generarle poder justamente hacia las zonas blandas a su experto da el golpe perfecto como el nuevo yo se me ultra que con las ganas y deja de actuar cuando llega al color perfecto para resultados perfectos siempre con justo almen ultra intenta moverse el cielo salido defensa de le gusta agacha quiere encontrarlo abajo ahora sí orlando cruz terminó por mantener distancia saque el 1-2 aviso de los 10 segundos rebota en piernas que se vaya con todo orlando que tiene la iniciativa intenta otra vez ataca termina por pegar el hombro y cuerpo sale orlando cruz y el chile salido poco a poco rebota en piernas me parece que está haciendo la pelea ideal seguimos en la casa del boxeo señores aquí está timothy braddy este estimo es ratti es el campeón welter de la organización mundial de boxeo y está buscando acabar justamente con juan manuel márquez ya viene ya viene ya viene en la casa del boxeo aquí estamos de regreso juan manuel márquez afinando los últimos detalles también pero venga la magia del campeón el financiero muy pronto será el financiero plumber líder en información de economía y finanzas venga venga campeón fíjate rojo que muy bien por si se ha ido llevando la iniciativa y creo que si le salido no debe desesperarse rodolfo debe de manejar su distancia manejar ese volado de derecha muy bien creo que el puertorriqueño tiene un poquito de miedo el puertorriqueño no tiene no tiene el poder de puños para ganar el 7 salido así es aquí estamos ya en este tercer capítulo por supuesto orlando el 7 salido aquí afinando bien la mano derecha suelta la combinación porque todos tenemos algo que pensar déjate llevar por una de o presenta la tarjeta que dicta la que manda la de lama 10 puntos para el ciri salido 9 puntos para orlando cruz el de puerto rico orlando cruz está peleando hacia atrás en actitud defensiva solamente tiene que ponerle un poco de contragolpeador a su actitud para que tengamos la gran pelea que esperábamos aquí viene orlando el ciri salido con la guardia bien ceñida me parece que para buena fortuna del boxeador mexicano está mostrando mucho respeto orlando cruz ahí con la guardia desmayada y está como cazador que va detrás de su presa este orlando el ciri salido me hace recordar un poco esa pantaloneta mi querido julio césar chávez al adector el macho camacho y también como estaba corriendo por todo el cuadrilátero aquí mismo hace poquito más de 20 años de julio si tú quieres hacerte de una gran pico aprovecha los 20 días chevroles de llevarte la de 233 mil 470 pesos una verdadera ganga y ahí va el ciri salido empujando con todo le dolió le dolió le dolió y le conecta con la mano izquierda sacudiendo el rostro de orlando cruz y repite ahí la combinación también con el volado que llega a destino final que está tocado y está jalando aire el pelado puertorriqueño orlando el ciri salido está conectando otra vez otra vez haciendo a ver su potencia sentir le pide cuidado con los golpes bajos marco barrera ya sintió el golpeo abajo de orlando cruz devolvió ese ganchazo que le dio ala y lo repite vemos como para adelante tirándole el recto derecha rematándole con ese operó ahí el referente llamando la atención por varios golpes que tiene abajo pero muy muy buena labor está pegando abajo el ciri salido ha sido una máquina destructiva el solorense orlando el ciri salido lleva la voz cantante ha tomado el timón de las acciones en este pleito y va hacia adelante en todo momento está tratando de cerrar el camino aquí lo conecta con violencia otra vez con la mano derecha y con la izquierda y al buscar la repetición del volado de derecha se lanzó como un burel este peleador puertorriqueño llámale la atención pero al puertorriqueño kenny la mazón en este pasaje de la pelea la superioridad del ciri esa abrumadora si orlando cruz no puede reaccionar su destino está escrito y es muy malo lo que está escrito últimos 10 segundos ya de este tercer capítulo haciendo una extraordinaria labor ahorrando el ciri salido otra vez castigando a la región blanda puede hacer sentir su poder se fueron tres aquí en las vegas aquí está juan manuel en márquez afinando los últimos detalles está próximo a subir al cuadrilátero aquí en la casa del boxeo donde más salió corriendo orlando cruz ya agarrando más la bicicleta sintiendo más la presión que le está metiendo en orlando salido que hay la esquina le está pidiendo que meta presión fíjate que ese golpe lo tiene bien hecho como que da un pasito para adelante bajando la cintura y cuando va subiendo le tira la mano derecha que le falta nada más rematar abajo o rematarla con un volante izquierdo también su entrenador el señor santos la verdad es que es una esquina y todo un día es una esquina que llama la atención que trabaja muy bien así que me parece que está ejecutando de mejor manera lo tiene tiene que cazar lo tiene que golpear tiene que dar y por supuesto necesita salir con todo no dejes que las marcas del cáncer de mamá te acompañen revísate visita a ad o contra el cáncer punto com presenta la tarjeta de donama la maravilla 10 puntos para el ciri salido 9 puntos para orlando cruz si ustedes ven las piernas de orlando cruz están haciendo porque su dueño se ponga a salvo del ciri salido que le está mandando un cañoneo impresionante si estaba está mandando la infantería completa va a tenerlo se la cambia ahora entra con óper de derecha sale con gancho volado lateral y termina por generar de castigo se la comió todita y hasta le despeñó el pechón a un orlando cruz que está saliendo por piernas pero que cada vez marco se queda más parado si se quedó más parado y vaya combinación que le metió ahí se la cambió pensó que iba hacia abajo y se la aventó repitiéndola nuevamente y las cuerdas entra otra vez que combinación doble entra con gancho izquierda ataca con derecha se está quedando otra vez se detiene orlando cruz no puede con orlando salido que salió con todo el poder julio sin definitivo carlitos creo que sin salido colchando golpeando el cuerpo y ese volado de derecha arriba no se lo quita el puertorriqueño creo que este arroz se está cociendo poco a poquito carlitos se está cociendo poquito a poquito orlando saca derechazo señores durísimo los que suenan y los 20 días se van aprovecha y lleva atención desde 200 mil 900 pesos entra contado orlando lo ataca el contragolpe orlando cruz pero rebosa en piernas se están llevando verdaderamente una golpiza se ha quedado parado se le acabaron las piernas llorando está dictando golpe por golpe nada más el decir y sabe lo que está pasando sobre el ring como los niños saben cuando llega navidad está buscando el knockout y es muy posible que lo encuentre pronto se le va de frente orlando cruz pierde todo el estilo termina por bajar las manos julio se está aguantando como un valiente lo que le ha pegado ya hubieran mandado al piso a muchos peleadores está costando orlando cruz está costando soportar el castigo pero siri salino va hacia adelante salido está queriendo remeter todo todo lo que tiene está pensando aunque se queda parado y se lleva ahora sí una izquierda dura en el rostro marco ya lo paró el médico orlando salido ya lo paró ahí a las piernas le están acabando un cruce está ahí bajando de las manos queriendo tirar las combinaciones perdemos a decir y salido moviendo la cintura y esperándolo para conectarlo que no se quede parado orlando los golpes cualquiera puede sorprenderlo y necesita orlando a seguir atacando como lo estaba haciendo termina por cerrar mejor el puertorriqueño suena la campana en la casa del boxeo al tiro está cortado está cortado está cortado y cansado y cansado y ahí está señores juan manuel márquez rebotando en piernas tiene a continuación su vuelo a cerrar a través de boxeo a 7 vamos a la casa del boxeo llegó el momento de la pelea tan esperada práctico para marques estamos afuera del tomas del max center y bueno como pueden ver el mariachi está a todo lo que da la gente está feliz esto es una fiesta señores por manuel márquez podría ser su última pelea no se sabe mucha gente comenta que todavía hay marques para rato pero bueno continuamos con la transmisión nos vemos más tarde estamos aquí observando los mejores momentos el financiero cumple 32 años en méxico y muy pronto será el financiero plumber venga venga la magia del campeón fíjate rol porque sin salido muy bien le dio una paliza en el error pero rojo lo que me preocupa es la cortada que trae sin salido y su y también rojo lo vi llegando su esquina sumamente cansado rojo porque porque bateó mucho para dar el peso si vamos a ver si tiene el combustible necesario en el peleador mexicano que ya fuera campeón del mundo y que por supuesto quiere de nueva cuenta ponerse en la cima en las divisiones de los plumas aquí en las legas ya que niveles pidiendo a los secos que abandonen suena ya la campana y están de nueva cuenta aquí frente a frente tanto orlando el ciri salido como el peleador es borinqueño soltando ahí la mano derecha viaja en a de hoy conoce las riquezas históricas de nuestro país y paradisiacos destinos del sur y golfo de méxico presentan la tarjeta de don lama 10 puntos para decir que decir mucho de la pelea porque estaba buscando el nocaut del civil porque se cansó como quedó claro aquí está y señores por supuesto que están atentos porque en unos instantes lanzaremos la trivia para que se lleven 10 de los 20 guantes firmados por juan manuel márquez que tenemos hoy para ustedes se lanza con todo orlando el ciri salido a lo campeón del mundo castigado de nueva cuenta ahí a la región blanda puso recibo del impacto el pelado puertorriqueño otra vez metiendo candela ahí el castigo ha sido variado de orlando el ciri salido bien plantadito para soltar cada uno de sus impactos este mes de octubre queremos recomendar a todas las mujeres hacerse una auto exploración para evitar algo que puede ser mortal como el cáncer de mama no olviden que la auto exploración y detección al tiempo del cáncer de mama puede salvar su vida y aquí está otra vez metiendo la mano derecha orlando el ciri salido conectado con violencia cuidado con la reacción del peleador de la isla del encanto a el ciri se le está acabando un poquito el combustible ha dejado de tirar golpes no tiene la misma frecuencia suelta la mano derecha haciendo el intento aquí el ciri aprovecha y llévate un chevrolet aveo con sólo 143 mil 500 pesos durante los días 20 de chevrolet es mucho campeón mexicano fíjate fíjate rodolfo que me preocupa el ciri salido que se que el puertorriqueño se dio cuenta que se cansó un poco el mexicano esperemos que le llegue su segundo aire quiso bloquear y no pudo el puertorriqueño ha aguantado bastantes golpes pero ahí lo parece el ciri otra vez otra vez el ciri salido es importante mantener la frecuencia de golpes que el peleador orlando cruz no tome confianza aquí se lanza el ciri salido a castigar y bien le logra colocar la mano derecha le dolió ese impacto inmediatamente una reacción ahí del peleador puertorriqueño hizo que se llevara el guante al rostro ahí está orlando el ciri salido otra vez conectando la mazón es que a orlando cruz ni siquiera cuando lo hace bien le alcanza cachetea bien arriba intenta tomar la ofensiva pero sale rebotado con la réplica del ciri hay una gran diferencia de poder físico de fortaleza a favor del ciri la potencia está del lado del peleador mexicano y lo está aprovechando a la perfección sus golpes están haciendo daño pero cuidado en una pelea de este tamaño nunca puede existir la palabra confianza en el diccionario ya el aviso estamos en la recta final de este capítulo número 5 pistoneando con la mano izquierda orlando el ciri salido se anima ahora el puertorriqueño llega a la capana se fueron 5 en azteca estamos de fiesta son 20 años de una increíble historia y lo celebramos con ustedes eso es para ustedes véanlo orlando cruz le metiese volado de mano derecha salía rebotado y orlando cruz intentó meterle hay una que otra combinación pero más que potencia era rapidez para intentar abrumar a un ciri salido que se encontraba en las cuerdas pero sabía salir de ahí de la misma forma después ya de la mitad del episodio para adelante volvía a su estilo el ciri salido empezando a golpear al cuerpo empezarlo a aventar atrás tirar esas combinaciones esa mano derecha de volar se la cambia recta y vaya que lo mandó para atrás bueno señores sólo la campana rebota el ciri salido va hacia adelante creo que necesita bien lo dijo marco barrera está teniendo su momento de angustia pero está teniendo también el momento para hacer las cosas y los ajustes adeo sigue en la lucha contra el cáncer de mama con sus autobuses rosas que llevan el mensaje de concientización a realizar la autoexploración presenta la tarjeta de don amala 10 puntos para el ciri salido 9 puntos para orlando cruz menor vocación ofensiva del siri en el quinto el round les dije que el quinto nos iba a decir mucho el sexto nos va a decir más seguimos leyendo la pelea pero me parece que se ha organizado es cierto atacó menos pero tuvo la suficiente capacidad de cada réplica de orlando cruz seguir atacando julio sí pero también se llevó a varios golpes que lo que hiciste salido debe de tranquilizarse de carrito es una volada de derecha vuelve a atacar otra vez se queda parado orlando cruz que ataca ahora sí pero está dejando las manos abajo bien lo decía marco antonio barrera si sigue con las manos ahí cualquier momento puede entrar un gancho izquierda poderosos duros de esos que hacen daño y ya lo sabe orlando el ciri salido así que lo sigue buscando apresura te quedan pocos días para que aproveches y te llevas una chevro en el trance es de 228 millones de pesos el ciri promete el knockout pero pasan los minutos y pasan los minutos y el knockout todavía no llega me imagino ciudad obregón me imagino todo el estado de señora y vestido viendo esta pelota entra la guadaña de izquierda dura vuelve a tener a orlando cruz amarrado en las cuerdas no se le tiende se queda parado entra con doble gancho orlando cruz para salirse pero el ciri salido sigue arriba de él sigue montado marco sigue encima de él y lo haga ahí abajo lo vuelve a rematar arriba lo tiene dos manos lo vuelve a lanzar a las cuerdas moviendo un poco la cintura del ciri ahí agarrando un poquito de respiro para poder y lo vuelve a agarrar con ese volado me parece que en cualquier momento le va a cambiar los ganchos hacia arriba para generarle más daño entra otra vez el concierto de ganchos abajo le está pegando con toda la copa está con la cubeta carlitos está cansando orlando cruz está doliendo los golpes demasiado está sacando poco las manos termina por levantarlo pega en pecho orlando el ciri salido vuelve a atacar abajo empieza a pegar en brazos también para alcanzarlo vuelve hacia abajo se queda ligeramente parado pero se ha recuperado la más por el ritmo que tiene ser impresionante entra con la derecha también arriba que termina por sacudirlo se queda parado orlando cruz ya le está costando desplazarse para defenderse si respira el ciri salido por la boca pero cada vez el contacto empieza a ser más drástico el daño está quedado marcado vean orlando cruz como intenta atacar pero se ha vuelto lento marco tenemos nuevamente ese volado ya está empezando a rematar con la mano izquierda también bajando las manos ahí cruz queriendo cerrar justamente el episodio que momento para hablando al ciri salido ahí tenemos ya juanma márquez están firmando los guantes no tiene ningún problema junto a él un amigo de toda la vida carlos al azar en la casa del boxeo ha demostrado ser muy valiente la verdad porque ha aguantado muchísimo golpes y salido que otros bajos demoledores una máquina la que está arriba del cuadrata en una máquina sonorense sin duda y ahí va tras su presa de nueva cuenta el ciri empieza a disfrutar de tus fines de semana a bordo de una de compra tus boletos en ado.com.mx60 la tarjeta al amazon 10 puntos para el ciri salido 9 puntos para orlando cruz vamos a la segunda mitad de la pelea rodolfo la primera fue maravillosa aquí está hablando el ciri salido bien puestita la guardia y no quiere ninguna sorpresa si los jueces son enteros y los jueces tienen capacidad tienen que estar viendo ganar al peleador mexicano pero mejor nos queremos llevar una noche de nocautas aquí favorable para los peleadores aztecas bien conectando con la mano derecha y repite ahí en forma de operar la izquierda y la derecha hicieron ahí retumbar el cerebro de orlando cruz orlando el ciri salido otra noche mágica otra noche del sueño del ciri salido y ahí es levantado en que peleadorazo el de ciudad abrió en sonora dejar de ser sonora y si tú quieres hacerte de una gran pico aprovecha los 20 días chevrolet y llévatela desde 233 mil 470 pesos el golpe señores lo define justamente abajo juntamos nuestras barcas completitas vean trabajo justamente ahorrando salido recibía castigo pero volvía metía una pierna en medio entra nada más ese o perdurísimo que clava también con derecha recta y ya no ya no podía levantarse orlando cruz que ni venza se viene marcar en ese momento justamente el adiós del episodio y el adiós de este hombre la recta fue durísima fue contundente engancho señores y el oper que aparece verdaderamente dura atención señores para primera pregunta para que se lleven cinco de los 20 guantes firmados por juan manuel márquez que tenemos para ustedes cómo se llama el hermano boxeador profesional de juan manuel márquez bueno contesta al twitter box azteca 7 con el hashtag guantes box azteca sólo los primeros 10 se llevan guantes más adelante señores más guantes ama lo hizo a la perfección es si ustedes regresan con su memoria al principio de la pelea y piensan en la trayectoria del trabajo que hizo esta noche es como quien organizó todo un plan de pelea de forma maravillosa para utilizar lo mejor de su boxeo su fortaleza y ir minando la resistencia de un muchacho de puerto rico que pudo hacer muy poco no sé si porque él dio menos de lo que esperábamos o si porque el siri fue demasiado esta noche yo creo que esto último hay que aplaudir incensantemente a este mexicano de sonora que levanta la mano otra vez en el boxeo ahí está el anuncio oficial vamos campeón todo bien el bote el bote el bote el agüita no te desesperes no te desesperes no te desesperes tranquilo una que otra finquita estoy más fuerte que él vamos bien si te abraza pégale un chingas un volado como que quede los dos lados dale no respeto por derecho no respeto dale por derecho dale por la izquierda a él dale por la izquierda a él esas manos arriba ahora te ha quedado elante te ha quedado es tuyo es tuyo papi te lo juro cuando es tuyo blanco saca mano empieza a abrir y se queda blanca desde la blanca rápido, rápido, rápido venga a darle un fin hostigado aquí pega así listo, listo saca mano o te defiende si no saca mano este sigue tirando este sigue tirando saca mano con él date la oportunidad saca mano todo tipo con velocidad saca mano usa el jab vamos no desista ya lo ubicaste no desista no desista ya lo ubicaste vamos vamos la presión tiene que ser ya no corre ya no puede si le da derecha se está se está se está y lo que decíamos marco le toca a lo machenco lo cual va a ponerse mucho más sabroso mi Julio y marco ahí te voy a tapar la boca carlito porque tú te quedaste enamorado de la machenco no 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 Julio no malinterpretes mis palabras ni me pongas tuyas en las mías te escucho mi marco va a ser muy interesante vamos a ver cómo este peleador olímpico si tiene la capacidad de poderle hacer frente a un orlando salido que demostró que tiene la potencia tiene la fuerza parece un toro y aparte tiene la sabiduría de poder cambiar sobre la marcha en la pelea y para adelante poder resolver un problema Julio un saludo para todo ciudadano para todo ciudadano para todo ciudadano perfecto te escucho dama fíjate que a mi lado tengo a joe carnizelli de compu box ajá y me hace notar que el ciri colocó 67 golpes de poder al cuerpo y él me dice muy pocas veces anoto en una pelea tantos golpes de esta clase con tanta precisión por parte del mexicano ahí está juan manuel martia señores otro especialista pegando abajo está calentando se está moviendo ya lo vemos evidentemente transpirando sabe lo que tiene que hacer movimientos cortitos para empezar a preparar la pelea mentalmente es lo que viene ya a continuación y seguramente motivado por ver ganar a la selección mexicana contra panamá por ver ganar a orlando el ciri salido y ahora evidentemente montado en que quiere cinco títulos en diferente categoría lo está pensando lo está repasando Julio ahí si creo que está muy cerca de lograrlo carlitos es una pelea difícil esperemos esperemos que timothy bradley haga una pelea como la que hizo con pro 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 si va al choque eso le va a convenir a marcos pero si va a bottear se le puede dificultar al mexicano porque cambia completamente entonces de estrategia va a tener que buscarlo juan manuel márquez a timothy bradley marco si sin duda alguna no tiene que dar en ningún espacio golpear el cuerpo como él lo sabe y las combinaciones operas largo rematarlo con la mano derecha para no poder dejar desplazar a un timothy bradley que tiene la rapidez e irlo cerrando cada rincón del cuadrilátero si definitivo ahí lo tenemos un juan manuel márquez un juan manuel márquez que se ha trabajado me parece muy bien trabajado platicaba yo con él en la mañana y me decía claramente que recuperó en las 150 libras es decir 68 kilos flat no quería más ni menos llega perfectamente equilibrado para estar al 100% y sin más peso que cargar arriba del cuadrilátero lama a mí me sorprendería que bradley busque la pelea franca quizá no lo haga nunca en toda la noche entonces vamos a ver una pelea que va a comenzar con especulación de los dos lados márquez se va a tener que encontrar con bradley en algún momento en el rim para comenzar a meter su derecha a cuidarse del gancho de izquierda de bradley por supuesto todo el repaso mental así como lo hacen los pilotos de la fórmula 1 también lo está haciendo juan manuel márquez qué movimientos tiene que hacer cómo quebrar la cintura todo eso señores continuamos en la casa del boxeo bien 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 Atención, señores, con nosotros, Verónica Pliego, que se encuentra así, trabajando en el color. ¿Qué pasa alrededor de Las Vegas y alrededor de Thomas & Max Center? Posiblemente Las Vegas es la ciudad más querida y solicitada para vivir un momento extraordinario, intenso. Incluso muchos prefieren vivir aquí, como Elvis Presley, Mickey Mouse, Minnie Mouse, el Hombre Araña, otros tantos, pues vienen a olvidarlo todo. Casinos, luces, espectáculos, Vox Azteca y un deleite visual es todo lo que podemos vivir. En cuanto llegas a la ciudad del pecado, no sabes lo que puede pasar. Incluso puede ser que no recuerdes nada, pero lo que siempre debes de tener en mente es que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Y pues en Las Vegas siempre vemos las mesas, las máquinas y demás, pero no se olviden que también están las apuestas de deportes, juegos de fútbol americano, Vox, por supuesto, y mucho más. Y miren nada más qué comodidad. Todo esto y más diversión al estilo Las Vegas. La espontaneidad está por toda la ciudad. ¿Quieren que me pongan la máscara? Bueno, me pongan la máscara, no, hasta ustedes. Bueno, para que vean que todo esto y mucho más es lo que te puedes encontrar en Las Vegas. En cualquier segundo, en cualquier lugar, en el lugar menos esperado, puedes estar en pareja y conocer la luz. O puedes estar simplemente en Las Vegas, la ciudad de la luz. Estamos a instantes de que Juan Manuel Márquez suba al cuadrilátero Julio César Chávez. Es una prueba durísima para el peleador mexicano. Claro que sí, Rodolfo, mira, Rodolfo. Si Tipe Temprano le sale a boxear desde el primer round, si no cambia su estilo, creo que se le va a complicar mucho con Manuel Márquez. Pero si sale a cambiar golpes, creo que ahí es donde el mexicano tiene la oportunidad de ganar la pelea por knockout. Señores, se acaban las palabras. Esperamos una gran pelea. ¿Cómo la ves, querido Marco? Sin duda alguna, Juan Manuel Márquez ha demostrado que puede con los retos. Santa va por su quinto título y no dudo que pueda hacerlo. Así que ya se acerca la pelea estelar, por supuesto, aquí en Box Azteca 7, de la Casa del Boxeo, directamente desde Las Vegas. Ya viene Juan Manuel Márquez. Un campeón no le tiene miedo a nada. Decape, patrocinador oficial del box. Continuamos. Dos estilos distintos. Dos naciones opuestas. Un solo combate. Esto es la Guerra Fría. Mike Alvarado contra Ruslan Provoznikov. Y Omar Chávez demostrará por qué sus golpes pesan más que su propio nombre. El próximo sábado, 10.35 de la noche, en el 7, La Casa del Boxeo. Un campeón no le tiene miedo a nada. Decape, patrocinador oficial del box. Regresamos. ¿Qué tal la porra, señores? Vean nada más. Ya están las peleas preliminares. La gente está vuelta loca. La afición mexicana de mi lado derecho. Esta es una locura, señores. De verdad que todos vamos con Márquez y esperamos que sea una pelea excelente. No se pierdan todos los detalles. Más adelante. Amigos de toda la República Mexicana, viene nuestra pelea de mente aquí a través de Boxa Azteca 7 en La Casa del Boxeo. Pero antes, señores, ¿qué vamos a tener más adelante después de este duelo? Por supuesto, el 23 de noviembre, vaya cita. Brandon Ríos, un mexicano, sí que radica aquí en los Estados Unidos, enfrenta a Manny Pacquiao, así que vamos a saludar a ambos. A Brandon Ríos, por supuesto, que ya está con nosotros. Brandon, te saludamos con mucho gusto. ¿Qué le dices a México? ¿Por qué te veremos a través de Boxa Azteca 7 ante Pacquiao? Todo de México, todo de México. Gracias por el apoyo. Vamos otra vez para no quedarme en Pacquiao. Yo soy listo. Voy para pelear por ustedes todo el tiempo, con mi corazón, con mis huevos. Ya sabes cómo peleo yo. Todo el tiempo para la frente. Ya sabes. Gracias por el soporte. Mira la pelea. Si no, voy para China y mira la pelea conmigo. Vámonos. Suerte, Brandon. Una cita en Macao, en China, importante para ti. Te agradecemos muchísimo el enlace en vivo en este momento. Platicamos ahora, señores, ahí está con nosotros Manny Pacquiao, que está de regreso después de un duro knockout. Manny, te saludamos con gusto. Manny, Manny, mucho gusto en saludarte. ¿Qué le dices a los fans de México sobre tu regreso en Azteca? Quiero invitar a toda la gente de México que ama el boxeo. Y gracias por su apoyo y oraciones. Muchas gracias y espero que nadie se pierda esta pelea el 23 de noviembre. Va a ser una buena pelea entre Brandon Ríos y yo. Muchas gracias. Te agradecemos, Manny, la verdad de interacción que has tenido con nosotros en vivo. Les agradecemos tanto a Brandon Ríos como a Manny Pacquiao. Vaya vuelta del Manny, vaya riesgo de Brandon Ríos, señores. Ya lo saben, 23 de noviembre en Macao, China, todo el Boxa Seca Team. Ahí estaremos. Por lo pronto, arranca ya la gala estelar. Márquez se enfrenta a Timothy Bradley en Boxa Seca 7 en la casa del boxeo. Y el 23 de noviembre el Pac-Man regresa a Pacquiao Ríos. To Ring Center to sing the National Anthem for a México Gair. Señores, entonará el himno nacional mexicano y es el cantante Yair. Mexicanos al grito de guerra el acero a prestarte el gridón y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Si, oh patria, tus sienes de oliva de la paz del arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió más se osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo. Piensa, patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio un soldado en cada hijo te dio mexicanos al grito de guerra el acero a prestarte y el gridón y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón ¡Lamérica Díaz Martes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espéralo! ¡Espéralo! ¡Espéralo ya! Y esperamos a Juan Manuel Márquez que viene caminando ¡Vean el escenario! ¡El Thomas & Max Center! ¡Ahí viene! ¡Con el rey! ¡A cuestas y entonado! ¡Por José Alfredo Jiménez ¡Si José Alfredo Jiménez nació para cantar y Julio César Chávez para boxear! ¡Juan Manuel Márquez hoy es la inspiración de todo un país ama! ¡Montado a su costumbre de combatiente y claudicable Juan Manuel Márquez está otra vez en el ring y los que miramos asombrados esperamos que repita una producción de la calidad y del tamaño de las que lo han convertido en el mejor de México y uno de los grandes del mundo! ¡Con bravura, con voluntad, con determinación y con espíritu indomable! ¡Juan Manuel a la pelea! ¡Sube suelto, sube el hijuero! ¡Busca el apoyo! ¡Busca evidentemente que su raza lo sienta! ¡Julio está sintiéndole masión a tono! ¡Si Carlitos y aparte de sintiendo todo el apoyo de los mexicanos que venimos a apoyarlo! ¡Aquí en el Thomas & Max Center! Pégate al box con Cola Loca Pega de locura ¡Cómpralos hoy mismo! No le toque a la esquina Roca, va a la esquina azul, no es nuevo para él Es parte de los cambios que tiene el boxeo Aparece de fondo la música señores Y un Timothy Bradley que viene ostestando justamente el título El welter del MV aparece ahí en pantalla Marco Barrera Si viene caminando sobre ese túnel que de repente se hace largo Después se hace más corto que tú vienes pensando Sentimientos que se encuentran ahí Tienes viendo qué es lo que va a hacer Pero pues sabe de la responsabilidad que tiene una pelea en frente de Juan Manuel Márquez El cual ahorita, hoy por hoy, es el que manda al boxeo mexicano Sí, definitivo, es el gran mandón del boxeo mexicano Juan Manuel Hay infinidad de cuestionamientos en el ambiente en torno a Timothy Bradley Duró dos meses, Lama, Julio, Rodo, Marco, para recuperarse de los golpes de Ruzán Propósico Todo eso evidentemente le ha venido a generar aquí ese ambiente de frustración, de momento complicado Y lo sabe el propio Timothy Bradley En este mes de octubre queremos recomendar a todas las mujeres hacerse una autoexploración Para evitar algo que puede ser mortal como el cáncer de mamá No olviden que la autoexploración y detección a tiempo el cáncer de mamá puede salvar su vida Juan Manuel Márquez tiene 40 años A los 40, Archimur hizo 6 peleas Las ganó todas A los 40, George Foreman hizo 5 peleas Las ganó todas A los 40, Dinosov se consagró campeón del mundo Con la selección de Italia en el fútbol A los 40, Bob Fitzsimons El peso completo hizo 3 peleas Las ganó todas Una de ellas a 20 rounds Y como lo hacen los norteamericanos con el rap O con algún cántico de gueto Termina por rebotar arriba del bailatero Timothy Bradley ¡Continuamos! Evita el exceso Tecate Round 1 ¡Continuamos! 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 Gracias por ver el video. La Guerra Fría. Michael Varado contra Ruslan Provoznikov. Y Omar Chávez demostrará por qué sus golpes pesan más que su propio nombre. El próximo sábado, 10.35 de la noche, en el 7, La Casa del Boxeo. Evita el exceso. Tecate, Round 1. Regresamos. Aquí ya está Michael Varado, señores. Todo el equipo de Boxa Azteca, el Boxa Azteca Team, verdaderamente expectantes de lo que puede suceder arriba del cuailátero. La verdad es que el ambiente está para una gran pelea. En la semana platicábamos, Julio, del Thomas & Max Center, un escenario que vivió ese gran momento contigo. Y escuchamos a Michael Buffer. ¡Gracias! ¡Gracias! At ringside, the three judges scoring on the 10-point system will be Glenn Feldman, Robert Hoyle, and Patricia Morse Jarman. And inside the ring, in charge of the action, at the bell, veteran world championship referee, Robert Byrd. And now, the officials are ready. The fighters are ready. Ladies and gentlemen, are you ready? For the thousands in attendance, and courtesy of HBO pay-per-view, the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Este es el ambiente, el clásico grito ya de Michael Buffer, Robert Beard, el tercero en la superficie. Iniesta la presentación, señores, de este duelo. Entre Juan Manuel Márquez, ahora retador al título, Welter del MV, para enfrentar a Timothy Brad. Y escuchamos presentación. ¡Pod seno a la vez! He's the former featherweight, former super featherweight, former lightweight, former super lightweight champion of the world. ¡Asın Caballeros de Ciudad de México! ¡El legendario campeón mexicano! Juan Manuel. Y retumbe el escenario con el nombre de Márquez y de México Lama Esta es la división de Sugar Ray Leonard La de Armstrong, la de Robinson, la de Pacquiao, la de Fittakers La de Carmen Basilio, la de Tommy Hears, la de Nápoles, la de Pipino, la de Palomino Ojalá que estos dos estén a la altura Y se escucha señores la presentación de un Timothy Bradley Guardado en la timidez y también en la buchera de un público totalmente mexicano, Julio Y en la oscuridad también Definitivo The former White, Rubber White, Champion of the World Reigning, Defending, Undefeated WBO Rubber White, Champion of the World Timothy Desert Storm Bradley Y está rebotando ya en piernas, Barco Barrera Aquí toda la gente opacó un poco la presentación cantando el nombre de Juan Manuel Márquez En el cual viene muy bien apoyado, se ve muy bien preparado y ve nada más ese físico impresionante Que viene a ser historia por su cuarto título Robert Birder, toma a los dos ojeadores Último repaso de lo que va a suceder arriba del cuadrilátero Y evidentemente los dos se miran fijamente, Juan Manuel lo ve de frente Timothy Bradley también empieza a sentirse evidentemente el ambiente de guerra, de ataque, de lucha México contra Estados Unidos y un Juan Manuel que quiere hacer historia, Julio Sí, definitivo, Carlitos, y creo que está a punto de lograrlo, Carlitos Solamente faltan segundos para que suene la campana, Carlitos Dos entrenadores mexicanos, Ignacio Bristanco, el Díaz Uno de cada lado, uno con Márquez, uno con Timothy Bratidama Márquez tiene 12 rounds para meter la derecha 36 minutos para cuidarse del gancho izquierdo de Bradley Y cuidado siempre porque a veces el negro americano tiene bañas sobre el ring Hay que cuidarse de las infracciones Todavía un último aviso de Keith Carlitos sobre Robert Bill que revisa los cuatro puntos cardinales Respira profundo, dice que hay a boxeo Vámonos de campana, campana y destina, destina Un campeón dominé el cuadrilátero Secante patrocinador oficial, evita, evita el exceso Arrancó ya la contienda Juan Manuel Márquez El Dinamita 100% Distrito Federal para ampliar su legado por supuesto Aquí en el Thomas & Max Center, al buen ahorrador, buen rendimiento, libertad, servicios financieros Invierte desde mil pesos y gana hasta el 8% anual Y ya se empieza a escuchar el grito de Márquez, Márquez retumbando aquí en el Thomas & Max Center En un septiembre de 1992, Julio César Chávez González Aquí derrotó a Héctor El Macho Camacho Suelta la mano izquierda y Juan Manuel Márquez por primera ocasión Tomando distancia, Timothy Bradley está siendo cauto al arrancar la contienda Juan Manuel Márquez con la guardia viene ceñida Aprovecha y llévate un Chevrolet a B.O. con solo 143.500 pesos Durante los 20 días, Chevrolet empieza a soltar las manos también Timothy Bradley y es un arranque, el típico round de estudio Julio César Chávez Voy a perdonar porque me da gusto por Márquez Porque Timothy Bradley está empezando a atacar Y eso es una buena noticia para un Márquez Que es muy bueno al contragolpe Esperemos que Timothy Bradley se le caliente el corazón y vaya para adelante Así es porque Juan Manuel Márquez es un excelente contragolpeador Ahí está el Dinamita Márquez También sin precipitarse, poniéndole materia gris al asunto Por supuesto, aquí está Desde luego la oportunidad para Márquez Invierte desde mil pesos y gana hasta el 8% anual No esperes más Y acude a cualquiera de las más de 170 sucursales de libertad Servicios financieros Marco Barrera están aquí con mucho respeto Fíjate que muy bien con Juan Manuel Márquez Ahí está bien plantado, lo guarda bien, bien arriba El nervioso ahí es Timothy Bradley que está empezando a subir Lo agarra con ese óper largo ahí Juan Manuel Márquez lo está empezando a ganar, lo está empezando a contragolpear Aquí conectando Juan Manuel Márquez Aquí conectando de nueva cuenta Otra vez aquí y muy pronto el nuevo financiero Bloomberg que ofrecerá sus contenidos Multiplataforma, impresión digital, web, aplicaciones y un nuevo canal Cabeza, cabeza, cabeza Hay que estar con la atención ahí Juan Manuel Márquez Desde luego la expectativa, suelta la van a cierre de Dinamita Otra vez conectando y Timothy Bradley, cuidado Ya lo decía Ignacio Beristain Este peleador es mañoso, es rasposo el Amazon En los primeros intercambios hay ventajas para Márquez Pero va a ser una pelea muy difícil, complicadísima Vamos a ir round a round y si es posible minuto a minuto Aquí se escucha ya el aviso de los últimos 10 segundos Este primer capítulo de mucha tensión, de mucho nerviosismo por supuesto Y va a llegar la campana, el primero se fue aquí en Las Vegas, Nevada Evita el exceso Tecate, round 2, continuamos Pirestone llega más lejos El padre de Juan Manuel Márquez fue boxeador profesional E inculcó este deporte en sus tres hijos varones Isaac Rafael y desde luego Juan Manuel Pirestone llega más lejos Gracias por ver el video Juan Manuel Márquez Juan Manuel Márquez ha generado una gran dupla con el mejorところ de la serie de蛋 confidence El mejor entrenador mexicano de los últimos 20 años, Ignacio Brinstein, ha sabido resolver los dilemas en la esquina. Heidlestone llega más lejos. Evita el exceso. Tecate, round 2. Regresamos. Atención, señores, y el financiero Bloomberg muy pronto tendrá su canal de TV de negocios. Espéralo ya, presenta la marca de Marco. Muy bien, un ron que parecía de estudio en el cual Juan Manuel Marquez lo empezó a contragolpear muy bien. Lo que estábamos mencionando de un principio, esos óperes largos están empezando a funcionar. El óper de mano izquierda rematado con la mano derecha, dando en su punto una Timothy Braille que trae las manos abajo. Hay que eso le está muy bien por el lado de Juan Manuel Marquez porque es su volado de mano izquierda que mejor le sale. Y también lo que es mejor de todo esto es que está parado. Timothy Braille está enfrente de él, cosa que le está facilitando Juan Manuel Marquez, que trae bien definida su estrategia. Ahí se ve bien plantado el centro de cuadrilátero, dando pasitos para atrás, empezando a ver en qué forma se empieza a equivocar un Timothy Braille. Que lo empieza a agarrar como ese óper que lo agarró rematado con la misma mano derecha. Esos golpes largos y curvos de larga distancia aquí de Juan Manuel Marquez están empezando a salir. Sí, definitivo. Entró con dos, tres que le hicieron daño a Timothy Braille, que de inmediato se alejó. Propuso combate, ¿cierto? Pero se quedó lejos para tratar de hacer daño. Y definitivamente lo sabe Juan Manuel. Compra en octubre un viaje redondo y obtenga un 10% de descuento. En tu viaje de regreso con ADO, consulta restricciones. Presenta así la tarjeta de Dona Malama, la malamita. 10 puntos para Juan Manuel Marquez, 9 puntos para Timothy Braille. El hecho de que Timothy no camine hacia atrás son buenas noticias. A recibirlo, Juan Manuel, a recibirlo con energía. Sí, Timothy Braille propuso el combate, pero no lo que se especulaba, cuyo que iba a salir con todo a pegarle a Juan Manuel. Ha salido precavido porque sabe del contraataque que tiene este hombre. Y definitivamente Juan Manuel está queriendo funcionar así. Invierte este mil pesos y gana hasta 8% anual. No esperes más y acude a cualquiera de las más de 170 sucursales de Libertad Servicios Financieros. Julio, te escucho. Sí, fíjate. Veo Juan Manuel Marquez tranquilo, relajado, esperando que se despide Timothy Braille. Es lo bueno, Timothy Braille entra, pero baja las guardias, Carlitos. Sí, baja las manos. Baja las manos y eso es muy bueno para Marquez, que pueden contrabortearlo con esa derecha o ese open de izquierda. Ya de entrada lanza a su jab, señores de izquierda, y las dos manos las tiene abajo. En cualquier momento puede venir el contraataque por parte de Juan Manuel Marquez, que le puede generar daño. A presura te quedan pocos días para que aproveches y te lleves una chévere al track desde 228 mil 500 pesos. Precisazos, sí, por supuesto. Marco, te escucho. Ahí vemos un Juan Manuel Marquez, igual, bien plantado al centro del cualátero, ahí agarrándolo a 1-2. Ese open se le fue un poquito, ese open largo, pero fíjate que es lo importante. Está haciendo una pelea al centro del cualátero, esperando a un Timothy Braille que falle en sus andanadas de golpes, porque cada vez que entra, entra con la mano abajo. Y quiere intensidad, pero no puede. Veo pesado Timothy Braille, que quiso mostrar velocidad, se vio lento la mano. Es que Braille está tirando lancetazos, generalmente con la izquierda, más que combinaciones. Cuando comience a trabajar con combinaciones, quiere ver cómo funciona la velocidad para Marquez. Entra Juan Manuel Marquez, que entra con un open, señores, termina por tocarlo. Es un experto del golpe perfecto, como llamó Justo Men Ultra, que cubre las ganas y deja de actuar cuando llega el color perfecto. Para resultados perfectos, siempre con Justo Men Ultra. Intenta otra vez, ataca ahora Brati. Entra con la derecha, le pega a Juan Manuel, que terminó por calentar la quijada. No mostró daño siquiera, se estupe de perfecto. Pobre Erasto, señores, que desaparece al momento en que Braille anunciaba que iba con un golpe. Sigue rebotando en piernas Juan Manuel Marquez. Juan Manuel Marquez quiere meterse, últimos segundos de este episodio. 31 por lo menos, en cuenta regresiva. Julio, te escucho, ataca a los dos, entraba Marquez, se resbala, termina por trastabillar. Te escucho, Julio. No, creo que está siendo muy buena pelea Marquez, aunque se ha llevado varios golpes en este round. Creo que debe tener tranquilidad, debe tener un poquito la cintura. Lo veo un poquito parado, Carlitos, y eso me preocupa, aunque Marquez es muy bueno contra golpes. Sí, definitivo, se escondió en dos ocasiones. Ha faltado actividad, entra con dos golpes. Ataca a Timoteo Brandi, entra con Opel y a la salida. Marquez también termina por conectar, termina por irse a la puerta. Entra a Brandi que remata con derecha. El último golpe se lo lleva Juan Manuel Marquez. Evita el exceso. Tecate, round 3. Continuamos. Pégate al box con cola loca. Pega de locura. Cómpralos hoy mismo. Pega de locura. Gracias. 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 Fidestone llega más lejos. Evita el exceso. Tecate. Round 3. Regresamos. Vamos a meter derechas, rectas. Y vamos a poner un cubo de grasa aquí por la... Continuamos en el Thomas & Márquez Center. El financiero muy pronto será el financiero Plumberg. Líder en información de economía y finanzas. Venga la magia del campeón. Aquí las instrucciones para el Dinamita Márquez. Venga campeón. Bueno, Rodolfo creo que se complicó un poco la situación. Este round Brandi fue el que conozco los mejores golpes. Definitivamente. Márquez estuvo un poquito parado. Ahí lo agarra con esa derecha. Muy bien. Timothy Braille. Pero lo bueno, lo bueno Rodolfo es que estamos viendo un Timothy Braille que va para adelante. Y mira cómo se agacha. Es ahí donde Juan Manuel Márquez debe tener tranquilidad. Quebrar la cintura y agarrarlo con upper o derecha. Así es. Y me parece que está esperando el momento Juan Manuel Márquez para poder cazar a su presa. Es un hombre inteligente. Es un hombre que sabe qué hacer arriba del cuadrátero. Ya sonó la campana. Y aquí está Juan Manuel Márquez con la guardia bien ceñida. Timothy Braille también. Y porque todos tenemos algo en qué pensar. Déjate llevar por una de O. Presenta la tarjeta que dicta la que manda la del Amazon. 10 puntos para Timothy Braille. 9 puntos para Juan Manuel Márquez. Hay que sacar un poco más las manos en Márquez para no dejar trabajar imputamente a Tim Braille. Porque el segundo round fue de intenso sufrimiento. Así es. Y la frecuencia de golpes será también fundamental, importantísima para el peleador mexicano. Hay que estar tirando golpes. Márquez está muy atento en el aspecto defensivo Juan Manuel Márquez. Y cuidado porque Timothy Braille se lanza con todo para adelante. Al momento de soltar el golpe también va con la cabeza por el frente. Y Juan Manuel Márquez está muy atento a esta situación. Pero hace falta tirar más cantidad de golpes todavía. Amarrados, aquí suelta la combinación. Y desde luego, gana hasta el 8% anual invirtiendo desde mil pesos. Libertad, siempre compartiendo tus éxitos. Julio César Chávez te escucho. Bueno, fíjate Rodolfo, creo que veo a Márquez un poco lento, la verdad. Eso no me está gustando, la verdad. Creo que está esperando mucho a un tipo de Braille que está... Que como lo esperábamos, como te dije, Garitos. Ojalá y se descuide y venga un buen golpe de Márquez. Esa es la única ventaja que yo veo, el golpeo de Márquez. Así es, que haya potencia porque velocidad todavía no la vemos en Juan Manuel Márquez. Ahí suelta, por fin esa mano derecha. Sin embargo, está bien escopado el peleador de los Estados Unidos. Que ha hecho también una pelea muy inteligente. Ahora con la mano izquierda ahí lanzando ese recto que no alcanzó a llegar a destino final. Pero todavía, todavía no vemos al Juan Manuel Márquez suelto por completo en este cuadrilátero. Marco Barrera. Puede que no tarda en explotar un Juan Manuel Márquez. Lo veo muy bien plantado. Nada más le falta usar sus pasos laterales como él lo sabe hacer. Contragolpearlo cuando entre un Timo Tibrali con ese recto que le quiere tirar de llapa hacia abajo. Lo puede levantar de ópero, rematar con la mano derecha. Y ahí vemos cómo contragolpear esa mano derecha. Ahí alcanzó de refirón a conectar Juan Manuel Márquez, pero también Timothy Bradley. Ahora, ahora está esperando más tiempo para lanzar su ataque al peleador mexicano. Este es un duelo, un duelazo de estrategias. Un duelo de estrategias. Me ganaste la palabra mi rodo. Así es, mi querido campeón. Le están poniendo todo lo que hay que ponerle, pero desde luego pensando las cosas. Si tú quieres hacerte de una gran beat up, aprovecha los 20 días Chevrolet y llévatela desde 233 mil 470 pesos. La Amazon, no hay una variante todavía. Márquez no ha perdido el centro del ring. Ahí está plantado, pero se mueve tan poco comparado con Bradley. Se mueve la mitad, porque Bradley si se mueve mucho, le dificulta el trabajo al mexicano. Aquí viene hacia adelante Juan Manuel Márquez. Ya el aviso de los últimos 10 segundos. Alcanza a meter la mano derecha Juan Manuel Márquez. Esto irá subiendo de tono conforme vayan avanzando los capítulos. Busca un buen cierre. Timothy Bradley ahora no alcanzó al peleador mexicano. Se fueron tres. Talk to me. I'm good. Okay, he caught you with the right hand. Evita el exceso. Tecate. Round 4. Continuamos. El exceso. 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 Gracias. Gracias. Señores, periódicos diseñados, sí, aplicaciones, un canal de televisión y más de eso será el nuevo financiero Bloomberg. Espéralo, la marca, la marca de Marco Barrera. Muy buen episodio para ambos peleadores, ahí sacando la estrategia Juan Manuel Márquez, el centro del coailátero, esperando que falle a un Timothy Braille, que vemos que quería entrar ahí, sale rebotado con esos dos rectos. Es la rapidez que puede usar Juan Manuel Márquez, esperarlo cuando entre un Timothy Braille. Ahí vemos cómo se llevó esa mano derecha, que puede ser posible, que es lo que esté buscando, estar en el centro del coailátero. Tirarle la mano derecha por encima del jab, nada más falta parar un poquito a Timothy Braille, pegarle al cuerpo para que vaya perdiendo esas piernas, la cual se está moviendo muy bien, es tosando todo el coailátero, pero un Juan Manuel Márquez que no pierde el centro del coailátero para empezar a tirar su contragolpeo. No quisiera ser juez, porque Julio y yo ya traemos aquí una discusión de quién se llevó el episodio, pero fue taparejo y cerrado. Es ahí donde pueden confundir a la gente. Exactamente, atención, yo vi golpear más a Juan Manuel y por supuesto, estamos esperando a Eduardo Ramazón, no dejes que... Las marcas del cáncer de mamá, te acompañen. Revisa y visita, sí, justamente, a DOContraElCáncer.com, que presenta la tarjeta de Don Lama, la malamita. 10 puntos para Timothy Braille y 9 puntos para Juana, Emanuel Márquez en el tercero, Márquez tiene y quiere que estalle en la pelea, a su favor le está costando mucho en contra de Blanco, apunta, apunta, pero pega poco. Pega, es cierto, y el caso de Timothy Braille definitivamente tiene mayor movilidad, tiene esa capacidad de estar entrando y saliendo, pero no siempre hace contacto y eso lo ocupa Juan Manuel para contrarrestar también la velocidad de Timothy. invierte desde mil pesos y gana hasta ocho por ciento, no es tres más, y acude más a doscientos setenta sucursales que tiene, Libertad, Servicios Financieros, Julio, te escucho. Sí, fíjate, 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 está mandando un referee, no sé qué está pasando. Le van a quitar Vaseline en el rostro, exactamente, a Juan Manuel Márquez, que veo un típico Braille muy seguro, y veo un Juan Manuel Márquez un poco lento, no con la misma velocidad, que contrapaqueado. Y lo veo pasivo, está esperando un solo golpe. Definitivo. Bueno, señores, estén atentos, porque en unos instantes lanzaremos a Tibia, que nos llevará justamente otros quince guantes firmados por Juan Manuel Márquez, que tenemos para ustedes. Así que ya lo sabe, quince guantes firmados por Juanma Márquez. Empieza a rebotar en piernas otra vez Timothy Braille. Quiere empezar a sacar ahora a Juan Manuel, que ya creo que pasó en este episodio lo suficiente para haber calentado el cuerpo, Marco. Sí, aparte esa mano derecha, fíjate que ha salido del tipo de braille, la ha agarrado muy bien Juan Manuel Márquez. Es que ahí ese especialista un paso para atrás para tirar él su contragolpeo, pero está esperando ahí un poco que se pare un poco Timothy Braille, pero hay que empezar a golpear al cuerpo. Pero lo que sí es muy bien es que no ha perdido el centro del cuadrilátero Juan Manuel Márquez. Sí, definitivo, termina por rebotar ahora el propio Timothy Braille, ataca Juan Manuel a la salida. Terminó por pegar una buena combinación, pero sigue faltándole todavía esa movilidad arriba del cuadrilátero. Y por supuesto, los días vuelan y los 20 días Chevrolet se van. Aproveche y llévate un Chevrolet cruz desde $209,900 pesos. Lama, te escucho. Juan Manuel mejor que en el round anterior, se le nota la vocación ofensiva, intenta hacerlo, se le dificulta porque... ¡Ajá! Pero ahí va poniendo. Entró señores, estaba apuntándole al rostro, le pega en el hombro y descuadra a Timothy Braille que ahora sí ataca y con la derecha termina por encontrar abajo a Juan Manuel. Ataca a Juan Manuel que se está quedando ligeramente parado. En la última combinación, Brady se vio mucho mejor. Ahora rebota en piernas Juan Manuel para tratar de alejarse. Puede encontrar destino, puede encontrar golpeo. Marco te escucho. Y ahí vemos cómo lo está agarrando, eso es lo que debe de hacer. Pegar al cuerpo, lo agarra a dos manos. Sigue caminando para el frente y Juan Manuel Márquez pintando ya. Ya no está entrando muy franco y eso es lo que le está aventando por atrás a Timothy Braille que está esperando y ahí vuelve a dos manos. Se sale, le pegan en el brazo. Claro que le duele, esos son los golpes de poder de Juan Manuel. Vuelve a encontrarlo Juan Manuel. Entró abajo, pegó en puños, es cierto. Vuelve a entrar con la derecha. Timothy Braille empieza a buscar salirse de ese golpeo. Ataca, se pega cada lado Juan Manuel. ¡Ay, tiro señores! En la casa, en la casa el boxeo. Evita el exceso. Tecate Round 5. Continuamos. ¡Gracias! Gracias. ¡Fightstone llega más lejos! A los ocho años Juan Manuel se conectó con el boxeo. Sus primeros combates fueron con su hermana mayor, Carmen. ¡Fightstone llega más lejos! Evita el exceso. Tecate Round 5. Regresamos. Fíjate, fíjate, fíjate cómo le está haciendo a este cabrón. Estoy muy bien a Marcus. ¡Continuamos aquí en Las Vegas, gran campeón mexicano! Viene el séptimo, el financiero. Muy pronto será el financiero Bloomberg, líder en información de economía y finanzas. ¡Ilumínalos con la magia, campeón! Lo agarre de frente. Síguenos en la lucha contra el cáncer de mama. Revísate, sí, www.adeocontraelcáncer.com. Presenta así la tarjeta de no la malama, la malamita. 10 puntos para Juan Manuel Márquez, 9 puntos para Tim Bradley. El financiero, cumple 32 años en México y muy pronto será el financiero Bloomberg. Presenta la magia, la magia del campeón. ¡Porjalo, porjalo, porjalo! Ya empezó a despertar un poquito Juan Manuel Márquez, ya lo vi un poquito más rápido. No se dejó de llevar golpes en el round, pero creo que lo vi un poquito mejor. Eso es lo que le falta. Creo que se va calentando el cuerpo, se va calentando el ánimo, Rolfo. Por supuesto, venga Juan Manuel Márquez, aquí el público lo está impulsando con todo. En el Thomas & Max Center sabíamos, sabíamos que esto no iba a ser nada sencillo. Es una pelea complicadísima la que tiene el campeón mexicano. Así subió como campeón de los súper ligeros. Ya tiene el pluma, súper pluma, ligero, súper ligero. Y esta noche quiere el welter, ya sonó la campana. Vamos a este capítulo. Y Juan Manuel Márquez, concentración absoluta, viaja en ADO y conoce las riquezas históricas de nuestro país y paradisíacos destinos del sur. Y Golfo de México presentan la tarjeta al Amazon. Diez puntos para Juan Manuel Márquez. Nueve puntos para Tim Bradley. Con dolor porque recibió golpes. Márquez lo hizo mejor que Bradley en el round anterior. Vamos creciendo con la pelea. Ahí está conectando Juan Manuel Márquez a la región. Blanda alcanzó a llegar a destino final el impacto. Cuidado con el ancetazo de mano izquierda de Timothy Bradley. Ahí en esta salida lo puede prender Juan Manuel Márquez de Refinón. Alcanzó la cabeza de Timothy Bradley que desmaya ligeramente la mano izquierda. Por ahí puede venir un derechazo del peleador mexicano. Estamos en este capítulo. El número 5. Aprovecha y llévate un Chevrolet ABO con sólo 143.500 pesos durante los días, 20 días de Chevrolet. Y aquí está el peleador mexicano. Otra vez sin la frecuencia de golpes que nos gustaría. Pero esta es una pelea, decíamos, de muchísima, muchísima estrategia. Y lo mejor está por venir gran campeón mexicano. Sí, definitivamente. Ahí lo agarra Márquez muy bien con esa mano derecha. El levantero va a estar arriba. Pero creo que es una pelea de estrategia, como tú lo dijiste, Rodolfo. Pero creo que se va a ir calentando poco a poquito. Creo que Timothy Bradley tiene que pelear. Tiene que pelear. Tiene que entrar. Y ahí es donde Márquez puede aprovechar para conectar un golpe de poder. Sin duda alguna lo tiene que buscar. Y esa mano izquierda está abriendo quizá una oportunidad para ese derechazo implacable de Juan Manuel Márquez. Lo está esperando. Lo está cazando. Está esperando el momento adecuado para tratar de conectar. Cuidado. Llegó la derecha. Primero de Timothy Bradley. Y ahí hizo cimbrar de pies a cabeza Juan Manuel Márquez. Que sin embargo recompone el camino. Marco Barrera. Y entra con ese 1-2 que ya se puso ahí. Viene Juan Manuel Márquez. Que se agarra los dos ahí tirándole abajo. Está bien plantado. Ahí nada más esperando el momento para contragolpearlo. Ahí dando un pasito para atrás. Timothy Bradley. Y Juan Manuel Márquez yendo para enfrente. Metándose ya a ese 1-2 para ver. Pero sale golpeando a Timothy Bradley. Esa mano derecha en algún momento puede llegar a destino final de Juan Manuel Márquez. Y el público está al filo de la butaca. Expectante por supuesto. Esperando que cualquier cosa suceda en una fracción de segundo. Porque así es en el boxeo. La mazón. Nada para nadie. Sigue siendo una pelea muy pero muy pareja. Márquez está en el centro como quien defiende su casa. Y Bradley es alguien que toca la puerta y que quiere entrar. Mientras lo reciba si Márquez la cosa no va mal. Ahí se fue a rascar a las hojas. Pero solamente por un instante. Suelta con potencia la combinación Juan Manuel Márquez. Va tras él. De alguna manera intenta cerrar el camino. La mano izquierda llega a destino final. Y buscan ahí desde luego tener un cierre espectacular. Y lo hace ahí el Dinamita Márquez. Que trata de conectarle. Y salió corriéndote a Timothy Bradley. Se está poniendo calientita la pelea aquí en Las Vegas. Y Flanax 550. Potencia de alivio por todo el día. Con una sola tableta. Tecate Round 6. Continuamos. Tecate Round 6. Continuamos. Un segundo. T acknowledging. Peñato. Que tecate. Que tecate. Pañato. Número por todo el día. Que tecate. Fecha. Si tecate. Suelta por todo el día. Tecate. Lo en lo que hacemos. Podesta. Se. Tiene la clave. Tu. 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 Gracias. Gracias. Ahí invitándose los dos, bajando las manos, invitándose a ver quién se anima a entrar primero, un Juan Manuel Márquez que le baja las manos, un Timo Tibrales que hasta la lengua le sacó, pero ya al final le salió corriendo cuando vio a Juan Manuel Márquez que iba enfrente de él. Fíjate que es cuestión de ver quién se desespera primero, cuestión de ver quién pierde la brújula arriba del coelátero, porque la estrategia que está poniendo Timo Tibrales es desesperar Juan Manuel Márquez, y Juan Manuel Márquez está al centro del coelátero esperando contragolpear a un Timo Tibrales que falle una de las combinaciones para poder meter sus golpes. Sí, me parece que en cualquier momento ese tipo de gancho que hace Timo Tibrales para sacar de concentración a Juan Manuel, porque Juan Manuel no hace eso, sabe verdaderamente que tiene que meterse a combate y cualquiera de esas situaciones lo puede sacar. A de Goff sigue en la lucha contra el cáncer de mama con sus autobuses rosas que llevan el mensaje de concientización a realizar la autoexploración. Presenta así la tarjeta de Donama, la maravita. 10 puntos para Juan Manuel Márquez, 9 puntos para Tim Bradley. Pelea de fricciones, esa pelea de intercambios y la pelea de intercambios le conviene a Márquez. Genera más desgasto, Timotibrales, moviéndose así, queriendo atraer y meter a Juan Manuel Márquez. Yo vi un run muy parejo, muy parejo, la verdad. ¿A quién se lo daba? No, no, no se lo daba a ninguno de los dos, la verdad, porque fue un run muy parejo. Está difícil, pero respeto a la pelea de lama. Ahí está, termina por rebotar. La gente también rebota, pero con el sonido de México. Termina por aplaudir el trabajo de Juan Manuel Márquez, que vuelve a trabajar hacia adelante, pegando fuerte. Pega justamente en zona de cuerpo, pero todavía no con el mejor impacto que ahora sí le saca. Izquierda, ¿qué puede definir? Apresura, te quedan pocos días para que aproveches y te lleves una chévere de Tranks desde 228 mil 500 pesos. Ese golpe de izquierda puede darle la definición del episodio. Y eso pasa, Julio. Carlitos, va empezando el round, Carlitos, apenas, no friegue. A lo que yo voy es que ese tipo de impacto... Vamos a esperar, Carlitos, pero sí, la verdad, colocó muy bien izquierda, Juan Manuel. Así es. Arriba. Porque no han tenido contacto. Así es. Pero todavía falta mucho. Vamos a ver qué pasa, Carlitos, ahora ya. 1'36, señores, el episodio. Sigue rebotando Juan Manuel. Ataca, termina por quedarse corto. Y no tirado y espera, Lama. Sí, estoy viendo con atención la pelea porque ahora sí es un ajedrez. Movimiento de pieza de cada uno, es cada movimiento de brazos, el acercarse y el alejarse. Márquez ahí está presionando, presionando. Aunque Marco, a diferencia de otro episodio, Márquez salió con más iniciativa para atacar. Sí, está empezando a quererlo agarrar, pero fíjate que se veía mejor moviendo la cintura y a empujarlo hacia las cuerdas a Timothy Bradley porque Márquez tiene la potencia y aparte ese cuerpo que lo cual lo puede meter a las cuerdas y le ayuda a agarrar sus combinaciones. Y está provocando ese movimiento. Está queriendo quedar a medio camino para en cualquier momento con la punta de pies impulsarse para encerrarlo. Ahí lo tiene justamente. Ataca Juan Manuel, lo dejó ir. Simplemente sacó a la izquierda para buscar definir espacio, tiempo y distancia. Se queda ligeramente ahora Timothy Bradley. Ya tampoco empieza a ser tan veloz. Poco a poco se le ha cargado la pesadez del cuerpo y ya no está moviendo tanto las piernas, Julio. Sí, creo que... Pero fíjate, es una pelea, sigue siendo una pelea de estrategia, Carlitos. Y creo que aquí en el... ¡Ay, Carlitos! Fíjate, ahí lo agarra Brandi con cruza derecha y Márquez se fue en Manda. Pero ahí es donde puede venir el escudo de Brandi y puede venir la derecha de Márquez. Está buscando cruzar esa derecha, al estilo Pacquiao. Sabe que puede meterla en cualquier momento. Pasó por nada. Y Brandi también está queriendo meterle o la izquierda o la derecha. Es la que le puede hacer daño. Últimos segundos de este episodio. Rebota en piernas Juan Manuel. Baxe adelante. Quiere cerrar mejor el episodio. Termina para encontrarlo. En dos ocasiones. Chiboti y Brandi no quiere pelear. Se esconde, se escabulle. Suena la campana. No quiere pleito, Brandi. No quiere pararse. No le conviene. Gracias. Gracias. Firedstone llega más lejos. Juan Manuel Márquez tiene siete hermanos. Su hermano Rafael también ha sido campeón mundial y anunció hace unos días su retiro. Firedstone llega más lejos. Evita el exceso. Tecate. Round 7. Regresamos. Tecate. Continuamos aquí en Las Vegas. Gran campeón mexicano. Viene el séptimo. El financiero muy pronto será. El financiero Bloomberg, líder en la información de economía y finanzas. Ilumínalos con la magia, campeón. Bueno, otro round complicado para Juan Manuel Márquez. Definitivo. Ahí lo agarra con esa derecha. Fíjate, Rodolfo. Me di cuenta de una cosa. Fíjate. El típico de Brayley estudió muy bien a Márquez con la mano derecha. Fíjate cómo mueve la cintura. Le hace el quiebre al contragolpe. Deja que Márquez tiene la derecha y él lo recibe con la derecha. Así es. Verdaderamente se han estudiado al 100% este par de peleadores. Sonoya la campana. Nos vamos a el capítulo número 7. Aquí a través de Boxa Azteca 7, la casa del boxeo. Directamente desde Las Vegas. Empieza a disfrutar de tus fines de semana a bordo de un ADO. Compra tus boletos en ADO.com.mx. Presentan la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Timothy Bradley. 9 puntos para Juan Manuel Márquez. En el sexto la pelea puede transformarse. A partir de ahora viene la mayor presión física para los dos en la segunda mitad. Ahí conecta en par de oportunidades Juan Manuel Márquez con la mano izquierda. Si logran cubrir toda la ruta. Estamos hablando de que ya transcurrió la mitad de la pelea. Y todavía no meten el acelerador a fondo ni Timothy Bradley ni Juan Manuel Márquez. Se están teniendo todavía cierto respeto. Pero en cualquier momento tendrán que perderlo. Porque hay que inclinar la balanza hacia el favor. Y aquí está otra vez Juan Manuel Márquez. Y tanto bien conectando con la mano izquierda. Si tú quieres hacerte de una gran pick-up. Aprovecha los 20 días Chevrolet y llévatela desde 233.470 pesos. Gran campeón mexicano. Es momento de tirar más golpes. Sí Rodolfo pero también es complicado Rodolfo con un típico grande que se está moviendo. Rodolfo como en él se ve muy activo. Pero también se desespera porque el típico grande no se para. Cuando tienes un peleador enfrente Rodolfo que se está moviendo mucho. Con pasos laterales, con movimiento de piernas. Es difícil conectarlo Rodolfo. Hay que atacarlo. Hay que tocarle al cuerpo y arriba. Indudablemente ahí metió la mano izquierda Juan Manuel Márquez en forma de ópera. Intenta ahora cerrar el camino. Tratar de llevarlo hacia las hogas. A que pierda esa movilidad sería el camino, el plan de pelea. Ahí casi le da la espalda al típico de Brale. Y después de que se vuelve a hacer un traje de torero Juan Manuel Márquez para quitarse la mano izquierda. Marco Barrera. Ahí vemos cómo sale hacia atrás un típico de Brale. Cuando siente la mano derecha, mueve el cuerpo también. Un Juan Manuel Márquez que ya empieza a mover más la cintura queriéndolo meter a las cuerdas. Timothy Brale. Vamos a ver si esa condición física que él trae la va a aguantar para poder seguir ese trote arriba del cuadrilátero. Ese jab no se lo ha podido quitar un Juan Manuel Márquez que es especialista para poderlo contragolfear y tirar su mano derecha por arriba. Así es, en la medida en que pierda algo de movilidad, algo de piernas, Timothy Brale pudiera ser el momento para Juan Manuel. Ahí logra meter la mano izquierda y lo lleva contra las hogas. Es el momento de presionar. Ahí suelta en dos oportunidades la mano izquierda. Juan Manuel Márquez ya regresa de nuevo cuenta al centro del cuadrilátero. Cada golpe, cada impacto puede ser la diferencia entre ganar o perder el round, la mazón. Juan Manuel Márquez ha apostado mucho a meter su mano derecha en esta pelea. El golpe no llega y no llega y algo de desesperación lo debe invadir. No lo sabemos, pero lo imaginamos. Tiene que gestionar el movimiento hacia adelante. Ese que está haciendo ahora para tratar de encontrar a Bradley. Otra vez soltó la mano izquierda Juan Manuel Márquez que va a la casa de Timothy Brale. Se anima aquí en la parte final del séptimo. Llegó la campana. No hay más tiempo en este séptimo aquí en Las Vegas. Evita el exceso. Tecate. Round 8. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Handleston llega más lejos! ¡Llamado a la tormenta del desierto! Timothy Bradley ha mostrado gran soporte. Solo ha caído una vez ante el babáutico. Su experiencia le dio el triunfo. ¡Handleston llega más lejos! Evita el exceso. Tecate. Round 8. Regresamos Para poder salir Pero ya cuando lo tiene Juan Manuel Márquez Esos movimientos los está haciendo muy bien de cintura Nada más sería meterle un poco más de presión Para ganarle, no con la rapidez Un Timo Tibrales, pero sí Tirarle a las manos para irle frenando Un poco esa rapidez que tiene Golpearle al cuerpo El contragolpeo no ha salido un poco más Un Juan Manuel Márquez que quiere agarrarlo con esa mano derecha Empezar a cambiar ahí la estrategia Si no entra a la derecha Empezarle a tirar la mano izquierda Para después cambiarle y sí atinarle la mano derecha Lo contactó en algunas ocasiones Mucho más que Timo Tibrales Que ahora sí se empieza a lanzar con todo Puede ser el momento de que Juan Manuel Márquez Lo agarre de frente Síguenos en la lucha contra el cáncer de mama Revisa TSI www.adocontraelcáncer.com Presenta así la tarjeta de Dona Malama La Malamita 10 puntos para Juan Manuel Márquez 9 puntos para Tim Bradley El complicado a pesar de que cerró bien Márquez Tiene 10 años menos Y viene la parte más complicada de la pelea Cuando crece, cuando nos vamos arriba Intenta ahora Timo Tibrales De cambia con el jab abajo justamente al cuerpo Y después arriba A la salida se lleva uno Pero Bradley terminó por contactarlo Rebota ligeramente ahora Juan Manuel Márquez hacia atrás Para tratar de reubicarse De no perder la distancia De no perder cierta iniciativa que había retomado La gente vuelve a alentar con el grito de Márquez Y Márquez sigue ligeramente parado No logra lanzar la derecha Que es la importante Arriba, Julio Sí, porque fíjate cómo se para al estilo Floyd Mayweather Eso hace que ahí lo conecten a Márquez muy bien en la mano izquierda Creo que Bradley está haciendo la pelea perfecta para ganar No le está importando a la gente Él está haciendo su pelea a base de piernas Y creo que Márquez debe de ajustar un poco Sí, definitivo Termina por atacar Juan Manuel Empuja ligeramente a Timothy Bradley Los días fueran y los 20 días Chevrolet Aprovecha y lleva a tener un Chevrolet Cruz Desde 200, 1.900 pesos Otra vez Juan Manuel lo quiere encerrar Necesita tener más actividad con los puños Ataca abajo Se lleva los puños también arriba Timothy Bradley entra y sale Y de repente se queda a media distancia Y Juan Manuel no ha podido descifrar ese golpe ideal A media distancia Es que Márquez encuentra que lo tiene muy lejos a Bradley Pero el que marca la distancia es Bradley Por su movimiento de piernas y por su rapidez Intenta otra vez Juan Manuel Con ese golpe izquierda no hace mucho Termina por conectar en dos ocasiones Bradley prácticamente baja la cabeza al nivel de la cintura Inalcanzable en ese momento Marco A la salida se lleva a suyo Le pegan a Timothy Bradley Termina por tambalear ligeramente un poco Marco Sí, se agacha demasiado Y ahí como dices Carlos Cuando lo tiene ya en las cuerdas Quiere arriesgar un poco más Tirarle combinaciones Tirarle a los brazos y no se lo puede dar hacia el cuerpo Ahí no los puede mover Para poder frenar un poco a Timothy Bradley Que sigue moviéndose por tierna Un ganchito ahora por parte de Juan Manuel Márquez Sacó un upper chiquitito con la izquierda Que terminó por parar ligeramente a Timothy Bradley Que vuelve a atacar y lo alcanza con el jab Quiere mandarle a la derecha Ligeramente se ha perdido un poco Juan Manuel Que vuelve a atacar Ha perdido la distancia Timothy Bradley sale ahora por distancia y tiempo Tapa bien en juego de manos y en defensa de manos Termina por atacar Bradley Otra vez dominante por algunos momentos en este episodio A Márquez empieza a animar a gente Revota en piernas pero en la última parte Se ha quedado ligeramente parado Lama En este pasaje Bradley está haciendo la pelea Que habíamos imaginado que iba a hacer Le copió un poco al Maravilla Martínez Peleando desde afuera Entrando para tocar y salir Complicado para Márquez Y ataca Márquez Entra con gancho pero necesita pegar más Se escucha el anuncio de los últimos segundos Ataca Juan Manuel Va hacia adelante Termina por encontrarlo Se le esconde Divo Tidrani Se queda parado Se esconde Juan Manuel Si se defiende Pero en golpes señores Hay preocupación en la esquina del mexicano Evita el exceso Tecate Round 9 Continuamos Continuamos Divo Tidrani Firestone llega más lejos Juan Manuel Márquez Méndez Nació en la Ciudad de México El 23 de Agosto de 1973 Tiene ya 40 años Firestone llega más lejos Evita el exceso Tecate Round 9 Regresamos Arráncate con la magia Julio César Chávez Eso está calientito Y qué buena mano de Juan Manuel El financiero cumple 32 años en México Y muy pronto será el financiero Plomber Venga campeón Fíjate que sí lo agarró Lo empezó a conectar Márquez Con dos golpes Pero le vi muy pocos golpes Mira con esa mano derecha Y dos jacks En todo el round Tú Rodolfo Y eso me preocupa Porque no está encontrando Que está haciendo su pelea Está marcando con el jack 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 Y veo un Juan Manuel Márquez Muy pasivo Creo que le falta apretar un poquito más Rodolfo Golpear más el cuerpo Y golpear a dos manos Quisiéramos más frecuencia de golpes Precisamente de Juan Manuel Márquez Y es el momento Y aparte estamos en la tegas Así es Cuidado Cuidadito con los jueces Así que eso lo sabe Juan Manuel Márquez Así que todo listo Para que arranquemos Con el capítulo Número 9 Aquí está Ya sonando la campana Y viene Juan Manuel Márquez Atento Hay que soltar Por supuesto Las manos Sadeo Ofrece servicios De lujo ejecutivo Y primera Que están al alcance De tus posibilidades Presentan La tarjeta de Don Lama 10 puntos Para Timothee Bradley Y 9 puntos Para Juan Manuel Márquez Faltan 4 rounds Que van a hacer un tour al infierno Para el mexicano Ojalá Que mantenga la interesa Ojalá Que encuentre la fuerza Y el aire Para llevarlos adelante Ahí Arremetiendo Juan Manuel Márquez Alcanza a conectar Pero Timothee Bradley Todavía poniendo tierra De por medio No quiere ni tantito Cerca A Juan Manuel Márquez Hacer bien Ese es el plan de pelea Del de los Estados Unidos Y Juan Manuel Márquez Se tendrá que decidir En algún momento A hacer más A arriesgar Llevando consigo Precisamente Una posibilidad En contra Bien con el juego De cintura Quitándose la combinación Julio César Chávez Esto está que arde Si Fíjate Rodolfo Veo A Juan Manuel Márquez Ahí tira muy bien La derecha Aunque la derecha Se queda en el hombro No fue en la cara Pero creo que Veo todavía muy pasivo A Juan Manuel Márquez Estoy esperando un golpe Para poderse abalanzar A Ultimate Bradley Que no cambia No cambia su estilo Y no lo va a cambiar Rolfo Él va a seguir No va a seguir Quitando con el jack Con el jack Que Márquez no se lo ha quitado Todas las noches Aprovecha y llévate Un Chevrolet Aveo Con solo 143 mil 500 pesos Durante los 20 días Chevrolet Es momento Quizá De arriesgar Timothy Bradley Así se siente cómodo Así se la va llevando Y así se la quiere llevar Toda la contienda Marco Barrera Sin duda alguna Esa se ve que fue La planeación Que tiene Timothy Bradley Que sale por piernas Y Juan Manuel Márquez Cerca Da dos pasos para atrás Ahí vemos como Juan Manuel Márquez Es donde le empieza Debe de empezar A aventar a las cuerdas Tirarle las combinaciones Aquí ya la gente Está empezando a gritar Y a animar a Juan Manuel Márquez Aquí soltando la mano izquierda Y la derecha Alcanza a conectar ahí Juan Manuel Márquez Venga por más Es el momento de soltar Mayor frecuencia de golpes Apenas hay que tocarlo Y hay que seguirse de frente El Amazon Dos pasos para que Es lo que tiene que hacer O sea ir hacia adelante A la búsqueda Del enemigo Está parado Y tiran los golpes Y no alcanza Bradley Aquí está Timothy Bradley Que ha manejado A la perfección Sin duda la distancia Ha estado a una distancia Inaccesible Todavía para Juan Manuel Márquez Estamos ya en la recta final De este capítulo Número 9 Y haciendo el rolling También se han quitado ya Varios impactos Con la mano derecha La velocidad Todavía no aparece En el boxeo De Juan Manuel Márquez Que sigue de manera incisiva Tratando de estar cerca Ahí lo conecta Con la mano izquierda Ahora sí Acusó recibe Del impacto Bradley Y le vuelve a clavar La mano derecha Márquez Venga Puede ser el principio De un cambio En la pelea Lo vuelve a conectar Lo lleva contra las hogas Y así termina el 9 Evita el exceso Tecate Round 10 Continuamos Highstone llega más lejos La pelea que le ganó polémicamente A Manny Pacquiao Timothy Bradley Terminó con los dos tobillos Gravemente lastimados Uno de ellos con fisura Highstone llega más lejos Evita el exceso Tecate Round 10 Regresamos ¿Ya alcanzaría? ¡Mitale! El financiero Bloomberg Muy pronto tendrá su canal De TV Negocios Espera lo cierra Mejor Juan Manuel Ataca con gancho Y dos disparos En la última parte La marca de Marco Bueno estamos viendo Como lo mencionas Carlos Ahí ganándole en el cierre Pero vamos a ver Qué fue lo que sucedió En lo demás De la pelea último timbral Y que sigue igual Sigue con esa mano izquierda Moviéndose Dando dos pasos para atrás Juan Manuel Márquez Que se empieza a soltar Al final del round Yo creo que empezar A cambiar la estrategia Ahí don Ignacio Empezar a presionar Al principio del round A la mitad del round Dejar como está dejando A un timothy brale Y al cierre Poder cerrarle De la forma Como lo está haciendo No es la forma Como también a veces Los jueces lo están viendo Pero Juan Manuel Márquez Se está empezando A ver más sueltos Y al final del episodio Ojalá y que desde el inicio De la campana Empiece a ser Timothy Bradley Eso tiene que aprovecharlo Lo dice perfecto Marco Que sea desde antes El ataque Para que no caiga Justamente en los últimos 30 segundos Al propio Juan Manuel Márquez Que su reacción Sea mucho más rápida Y mejor A ver otros autobuses Rosas Sigue en la lucha Contra el cáncer de mama Con el objetivo De fomentar la autoexploración Que el cáncer de mama No te deje Marca en tu camino Revísate la mala mala 10 puntos para Juan Manuel Márquez 9 puntos para Tim Bradley Conté 6 Y quizás 7 golpes de poder Que para mí Definen a favor de Márquez Entra ahora Tim Bradley Entra con la izquierda Entra a la derecha Se queda parado Juan Manuel Necesita reaccionar más rápido Está jugando Bradley A la distancia Que en algún momento Le puede hacer demasiado daño No se puede quedar parado Atención va la pregunta Para que se lleven Los últimos 15, 15, 15 guantes Firmados por Juan Manuel Márquez Que tenemos para ustedes ¿En qué round logró Juan Manuel Márquez Su célebre knockout Sobre marifacteado Contesten al Twitter ArrobaVoxAzteca7 En el hashtag GatoGuantesVoxAzteca Solo los 10 primeros Se los llevan Ataca Juan Manuel Se queda parado Timothy Entra Timothy Maza En ese Le pegan Una derecha dura Que lo hace trastabillar Sí, buen ataque Timothy Se queda parado Juan Manuel Terminaron por pegarle Perdió el equilibrio Por algún momento Ahora ya está parado Tratando de enfrentar De manera directa Al propio Timothy Sigue moviéndose Ahora el propio Juan Manuel Aprende se queda un poco Para que aproveches Y te lleves Un archivo de tracks De 228.500 pesos Apúrate ya Apúrate Juanma Se movió también Timothy Brandy Que no se atreve Por todo Sí, fíjate Se fue al ataque Puso malos A Márquez No lo puso mal Simplemente Atravilló Atravilló un poquito Por la falta de piernas Pero eso es normal En un boxeo Ya de 40 años Pero Márquez Muy bien Eludió Pero lo bueno Que se cambia Cambia golpe Y de ahí puede Agarrarlo Márquez Ese puede ser El momento Hay diferencia Entre el golpeo De Juan Manuel Y el de Bratti Que lo empieza A aventar Sabe Por algún momento Que la condición física Le puede generar No el mejor recurso A Juan Manuel Que sigue atacando Lo se esconde Ahora Bratti Terminó por tocarlo Y desaparece Juan Manuel sigue rebotando En piernas Quiere encontrarlo Quiere encerrarlo Lama Sorprendido Márquez Porque el que había Iniciado la ofensiva Era él Sin embargo Lo pescaron Lo pusieron quieto Y no logra Reaccionar Del todo Todavía Definitivo Ataca ahora El propio Juan Manuel Márquez Se queda en cortito Le pega a Bratti Se lo remacha También en el pecho Pero no siguió Juan Manuel Que lo tenía A la distancia Marco Fíjate que sí Ahí es donde debe De ganarle Juan Manuel Márquez Él es especialista En eso En esa rapidez Para poder Contragolpear Esos golpes Un Timothy Braley Que se paró Que son buenas noticias Y ahí La agarra Con esa mano derecha Entrando a Juan Manuel Márquez Sí Entra Juan Manuel Los dos se dieron Pero entró más El de Juana Que otra vez Se queda a la distancia Ya no hubo para más Siguen retándose Sigue habiendo estrategia Sigue habiendo pelea Sigue el tiro Hay tiro La casa del boxeo Evita el exceso Tecate Round 11 Continuamos Firestone Llega más lejos Márquez ha conquistado Cuatro títulos mundiales En diferente categoría Va por el quinto título En la división De los welters Firestone Llega más lejos Evita el exceso Tecate Round 11 Regresamos Venga la magia Gran campeón mexicano El financiero Muy pronto será el financiero Blumber Líder en la información De economía Y finanzas Venga Veo la verdad Muy complicado Para Juan Manuel Márquez Creo que Típico Kiley Lo agarró Mira ahí lo agarra Con esa derecha Lo pone No lo pone en mal Las condiciones Simplemente Creo que Da un paso Se tropeza Con el pie Ahí Juan Manuel Márquez Pero Márquez Después Responde muy bien Al final Pero creo que No le alcanza Para ganar Estos dos capítulos Que vienen En caso de cumplirlos En su totalidad Van a ser determinantes A Ignacio Beristain A Ignacio Beristain Con esa sapiencia De haber recorrido Tanta lona De haber llevado A tantos hombres Al campeonato mundial Desde luego Habrá de transmitirle Lo que tiene que hacer Suena ya la campana Por supuesto Aquí en el Tomás En el Tomás Puede ser la diferencia Entre salir con el brazo En alto Ahí de salida Alcanza a conectar Juan Manuel Márquez De manera deportiva Chocan guantes Pero es momento Tratar de conectar A Tino Tiene Bradley Viene Juan Manuel Márquez Tratando de cerrarle El camino Aquí al peleador Norteamericano Si tú quieres Hacerte de una Clampy Cup Aprovecha los 20 días Chevrolet Y llévatela Desde 233 mil 470 pesos Venga Te escucho Campeón mexicano Bueno Ahí no es un Juan Manuel Márquez Un poquito más activo A lo mejor Le hicieron en su esquina Que la pelea Está muy dura Pero Ahí lo agarra Tino Cuando entra Juan Manuel Márquez Ahí estuvo El intercambio de golpes Sin embargo después Ahí de la explosión Viene la calma Esta calma Que es presagio De una tormenta Que puede llegar En cualquier momento Y esperamos que no sea La tormenta del desierto Timothy Bradley Juan Manuel Márquez Ahí lo lleva Contra las hogas Es momento de ir Para adelante De cerrarle el camino Se anima Juan Manuel Márquez Pero lo tiene cerca Y Timothy Bradley Inmediatamente Buscando el abrazo No hay espacio Para la contundencia Para la potencia De los envíos De Márquez Marco Barrera La fortaleza La tiene Juan Manuel Márquez Se debe de meter En las cuerdas Empezar a empujar Tirarle esas combinaciones A dos manos Porque Timothy Bradley Estoy viendo el calceto Del colátero Nunca lo va a poder agarrar Por la forma Y como se mueve ahí Y cuando lo tiene cerca Se empieza a amarrar Hay que sacar una mano Hay que arriesgarlo todo Este round está Como toda la pelea Muy pareja Un impacto Un golpe bien dado Es la diferencia Y ahí lo conecta Timothy Bradley De salida alcanza también A conectar De refilión Público Se acuerda De que hay que apoyar A Juan Manuel Márquez Y con el grito De México Lo impulsan Busca el cierre Juan Manuel Márquez Últimos segundos Va a llegar la capana Alcanza a conectar Ahí de refilión Juan Manuel Márquez Poniendo tierra De por medio Se fueron once Y viene La última llamada Evita el exceso Tecate Round 12 Continuamos Hindeston llega más lejos En su última defensa El invito Timothy Bradley Logró cosas Que en él jamás Habíamos visto Se paró a bajarse Golpe por golpe Con su rival Hindeston llega más lejos Evita el exceso Tecate Round 12 Regresamos Bueno señores De vuelta A través de Boxa TK7 Periódico rediseñado Aplicaciones Un canal de televisión Y más Eso será el nuevo financiero Bloomberg Espéralo Sí La marca La marca La marca Es de Marco Barrera Bueno estamos viendo Un Timothy Bradley Que no cambió En ningún episodio El uno que otro Si se paró a bajarse Pero siguió Con el mismo tonal Parar a un compañero Márquez Con su jab Moverse por piernas Sentirse Cuando se sentía Acorradado Lo abraza Un compañero Que lo está haciendo Muy bien Llevo para adelante Pero nada más Lo está moviendo Con la cintura Y lo está empezando A la cuerda Nada más le falta ahí Ese extra Como buen mexicano Y como él lo sabe hacer Tirarle a dos manos Empezarle a tirar Arriba Abajo A los hombros Empezar a hacer puntos Aunque este es el último episodio Hay que cerrar Como lo campeón Una pelea muy cerrada Una pelea complicada De calificar Una pelea donde Juan Manuel Ha querido mandar más golpes Pero evidentemente En la última parte No ha encontrado El ángulo perfecto De un Timothy Bradley Que se ha movido Y claro Ha sido incesante También Bradley Metiéndole golpes Al rostro Sobre todo con el jab Tampoco nada Que pueda hacerle mucho daño El cáncer de mama La causa número uno De muertes en las mujeres No formes parte Sí De esas estadísticas Revísate A de hoy Contraelcáncer.com La tarjeta de don La malaba La malaba La malamita 10 puntos para Juan Manuel Márquez 9 puntos para Tim Bradley Trabajó Mejor Márquez Consiguió Achicar los espacios Pero vamos al último Y aquí se decide Intenta ahora El propio Juan Manuel Márquez Otra vez hacia adelante Te escucho Te escucho Julio No pues que la verdad Yo también veo Un round muy cerrado La verdad O sea Yo vi ganando a Bradley Pero respeto La opinión del Amazon Intenta otra vez Vean a Juan Manuel Necesita Requiere definir esto Es cierto Está todavía la pelea Demasiado cerrada Muy complicada Ataca a Timotín Bate abajo Se le escapa Juan Manuel Que quiere encontrar En la salida Vuelve a marchar Con los soldados Entra a la derecha Que puede ser importante Otra vez Juan Manuel Que nos repita Esa posibilidad De meter la derecha Dura Incesante Esa que fustiga Marco Ese es el golpe Que se ha estado buscando En toda la noche Y ahí vemos Cómo lo prendió Pero tenía que ahí Ahí hay que arriesgar A dos manos Un Timothy Bradley Que sale por piernas Entra otra vez Se queda parado Con la intención de no encontrarse Con Juan Manuel Márquez Con un ataque Pero no ha tenido Esa posibilidad Se mueve Ataca Ahora sí lo conecta En dos ocasiones Vuelve a ir hacia el frente Bradley Pero no encuentra Juan Manuel Que se quedó ligeramente parado Para esperarlo Pero no atacó Bradley Cuando Márquez Se queda parado Para esperarlo No ataca Brad y Julio Sí, fíjate Creo que Juan Manuel Márquez Está cerrando El round Debe de ganar Este round Para ver Si se lleva La victoria Que sería De beneficio Para él Y para todo México Sí, la verdad Sería algo En total Se ataca Timothy Bradley Entra a la derecha De Juan Manuel No va hacia adelante Se esconde Bradley Ataca El propio Juan Manuel Lo conecta en dos ocasiones Se queda parado Bradley Juan Manuel No va por él Últimos 15 segundos Va hacia adelante Juanma Rebota en piernas Entre izquierda y derecha Se esconde Timothy Ataca Juan Manuel Los dos están dando Entra Le pega De Juan Manuel Sale rebotado Hacia atrás Empieza a festejar Fue la campana En la última parte Rebota una Juanma Ay, 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 ay Lama, Lama 10 puntos Para Juan Manuel Márquez 9 puntos Para Tim Bradley Tengo 115 a 113 A favor de Juan Manuel Lama, Lama Pero cómo le va a salir El round A Márquez Si tú A punto de irse La lona ADO te invita A revisarte Que el cáncer De mama No te deje marca En tu camino Visita Atención ADO Contra el cáncer Punto com Triple W Punto ADO Contra el cáncer Punto com Ha presentado La tarjeta de Donama Momento Realmente complicado Es una pelea cerrada Aquí somos incluyentes Aceptamos todos Puntos de vista Lama es el que lleva De alguna otra forma Esa posibilidad De ser nuestro juez Aquí Una estima extraoficial Los puntos de vista Pueden intercambiarse Se pueden respetar Momento Es cierto Julio Pelea pareja Y complicada Si la verdad Una pelea complicada Ojalá Y le alcance a Márquez Para coronarse Campeón del mundo Pero yo la veo Difícil Y estando aquí en Las Vegas Todo puede pasar No sabemos para qué lado Se puede ir Y Brat Y la verdad Se quedó ahí Pensó que se iba La lona Que en el intercambio Claro Que se iba la lona Juan Manuel Hace un intento Por soportar Y soporta Pero fue un duelo Muy complicado Marco Barrera Te quiero escuchar Desde que un duelo De estrategias Un Juan Manuel Márquez Que se vea muy seguro Plantado al centro Del cuailátero Y un Timothy Braille Que nunca Nunca cambió el estilo Para resultados A prueba de errores Just for Men Ultra Presenta Ahí está Juan Manuel Márquez Señores Así cerraban Los episodios Duros y complicados Es un efecto Da el golpe perfecto Como el nuevo Just for Men Ultra Que cubre las ganas Y deja de actuar Cuando llega el color perfecto Para resultados perfectos Siempre Con Just for Men Ultra Vamos señores A la decisión En un cierre Duro y complicado Para Juan Manuel Márquez Una pelea Muy pareja Para resultados A prueba de errores Just for Men Ultra Presentó El gancho izquierdo Lo trae bien tapado Lo trae bien tapado El otro no es pendejo El manager es vivo Izquierda Derecha Upper Y derechas al cuerpo No crees que le puede meter Derechas rectas Te voy a poner un chico de grasa Aquí por la chico de cabezota Voy, voy, voy Voy Cierra los ojos No muy bien Nada más que el cabrón Está agarrando Cuando se Nada de todo No te ha dado otro tope No Bien, bien Nada más que decías Rematar A ver si puedes Es difícil Porque es muy rápido Pero rematar Juan Le ganaste el round Fórzalo, fórzalo A pelear Y si corre Córtale el paso Nomás vivo Porque está corriendo Pero se da el parón Córtale el paso Y cuando lo haces fallar Y pucha Ya está, ya está Ya Dude Don't fuck around, dude You're up right now Y cuando estés ahí cerca Cáyle con golpes al cuerpo Y lo vuelves a presionar Nomás vivo Porque te quiere contragolpear Y no puede Porque eres tú Que estás esperando Las respuestas Y las anulas ¿Me escuchas o no? Creo que vamos ganando Por muy poco margen Porque no se puede ganar Una pelea corriendo Hazlo correr Hazlo retroceder Pero tira golpes Porque si no tiras Nomás lo andas buscando Y no tiras golpes Tienes que limpiarle You're a ch***ing galo He's gonna try to stay Stronger in his rounds Because he's losing the fight Ok, so he's gonna get stronger So you're gonna have to be A little bit more technical On this shit Hey, they're making adjustments Remember Ok, you have to make adjustments Ok, big, big, big And stay low When he comes in You stay exact La pelea creo que la vas ganando No se puede ganar Una pelea corriendo Pero presiónalo En el último round Ridiculízalo Búscalo y tiras los más golpes Que puedas Y hazlo fallar Esa es la tónica Llegaron los 20 días Chevrolet Chevrolet Find new roads Glenn Feldman scores the contest 115 to 113 He scores it for Marquez Marquez se lleva el primero 115-113 Como la tarjeta de lama 115-113 And he has it for Bradley Patricia Morse Jarman Scores the contest 116-112 116-112 To the winner By split decision Por decisión dividida And still WB Y se la están dando A Timo Tibrati Momento duro Complicado Para Juan Manuel Marquez Vivo una pelea muy pareja Verdaderamente pareja Los jueces tenían un conflicto Completamente en frente En definir Que golpes eran los importantes Yo me quedo con la tarjeta De Eduardo Lamazón En el 115-113 Pudo haber existido La posibilidad de empate Si Señores Esto es el boxeo Es difícil Aquí en la mesa No nos hemos puesto de acuerdo Pues evidentemente Los jueces también No lo van a hacer Te escucho Marco Julio Lama Rodo Si sin duda alguna Una pelea muy pareja Yo me quedo con el empate Pero en esta ocasión Me quedo con los jueces Creo que calificaron A su punto de vista Un Timo Tibrati Que hizo la pelea A rapidez Yendo para afuera Un Juan Manuel Marquez Que demostró Que tiene la potencia Y tiene todavía más que dar Lama Es una pelea Que estaba Programada Para ser difícil De calificar Para ser pareja Y donde Bradley Tenía la ventaja De la condición De local No se va a poder hablar De que fue robo Para un lado Para el otro La pelea es pareja Va a dividir opiniones Habrá gente que vio ganar a Márquez Habrá gente que vio ganar a Bradley Como en nuestro propio grupo Para Márquez Un balance Absolutamente favorable Por la dignidad Con la que trabajó Con la que peleó esta noche Y habrá que ver Que decide Porque probablemente El adiós para él Está cerca Sí, creo que era una pelea Pero aún así Creo que hizo una gran pelea Creo que si el último round No se hubiera estado De punto de ir a la lona A la mejor Le hubiera alcanzado Porque de empate El otro juez Para hacer un empate Una división dividida Sí Puede ser que se haya inclinado En el 116-112 Porque dos abrían Con 115-113 En verdaderamente Una definición Para cada uno Así que Así hasta el momento Están las cosas Continuamos en la casa del boxeo Llegaron los 20 días Chevrolet Chevrolet Find New Roads Ataca Timothy Brandy Entra con Oper Y a la salida Márquez también termina Por conectar Termina por irse a la suelta Entra Brandy Que remata con derecha El último golpe Se lo lleva Juan Manuel Márquez Ahí lo conecta Con la mano izquierda Ahora sí Acusó recibo Del impacto a Brandy Y le vuelve a clavar La mano derecha a Márquez Venga Puede ser el principio De un cambio en la pelea Lo vuelve a conectar Lo lleva contra las hogas Y así termina el 9 Entra ahora Timothy Brandy Entra con izquierda Entra a la derecha Se queda parado Juan Manuel Necesita reaccionar más rápido Ataca Juan Manuel Se queda parado Timothy Entra Timothy Más adelante Se esconde Juan Manuel Le pegan Una derecha dura Que lo hace trastabillar Siba el ataque Timothy Brandy Se queda parado Juan Manuel Terminaron por pegarle Otra vez se queda La distancia Le encierran las cuernas Se resbala Juan Manuel En ese momento Timothy Brandy Daba la vuelta Aparece Robert Lo hizo el golpe a los guantes Ya no hubo para más Siguen retándose Sigue habiendo estrategia Sigue habiendo pelea Ataca a Timothy Brandy Entra a la derecha De Juan Manuel No va hacia adelante Se esconde Brandy Ataca al propio Juan Manuel Lo conecta en dos ocasiones Se queda parado Juan Manuel No va por él Últimos 15 segundos Vasca adelante Juanma Rebota en piernas Entre izquierda y derecha Se esconde Timothy Ataca Juan Manuel Los dos están dando Entra le pegan a Juan Manuel Sale rebotado hacia atrás Empieza a festejar Suena la campana En la última parte Rebotaron a Juanma ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lama, lama! Caemos ya con Juan Manuel Márquez Justamente en la zona de vestidores Bajaste el ring Desmotivado Juanma Nosotros dimos la tarjeta 115-113 Que nos lleva Eduardo Lamazón A favor tuyo Juanma ¿Qué sentimiento te predomina En estos momentos? Bueno, pues el sentimiento De otra vez de tristeza De poder quizás Llegar muy bien preparado Como lo hicimos Durante cinco meses Y llegar aquí Y buscar la pelea Y buscar el triunfo Como de lugar Nosotros veníamos Mentalizados a ganar Ese quinto campeonato Así fue Otra vez no sé Qué necesitan ver los jueces Ahora necesitas venir A noquear Para que puedas ganar Yo creo que eso No es justo Te daba la vuelta No quería enfrentarte De manera directa Porque cuando lo hacía Sentía tus golpes En el análisis que tú haces ¿Qué hubieras querido hacer Arriba del cuadrilátero Más de lo que hiciste? Pues hicimos Lo que debíamos de haber hecho Presionar Conectar golpes Él cada vez que estaba En corto Abrazaba Yo hacía pasos laterales Conectaba los mejores golpes Que así fue la pelea Hubo también varios cabezazos Que el referee no vio Pero bueno Yo creo que Eso de los cabezazos Pasa Pero nosotros conectamos Los mejores golpes Hicimos la pelea Hicimos Que Braly Incluso entrar a pelear Y los momentos Que él quiso pelear Nosotros lo regresamos También con combinaciones De golpes Es penoso Que pase eso Porque le pasa Paquiao te pasa a ti Justamente con el mismo boxeador Pero en seis ocasiones Te ha sucedido a ti ¿Qué te deja eso? Quiero pensar Que vas a hacer un análisis Antes de contestarme Esta pregunta Pues mira Yo creo que El estar peleando El estar entrenando Muy fuerte El venir con una mentalidad Positiva Para mí esto Era escribir historia Y dejar un gran legado Dentro de mi carrera Pero como que Te matan toda ilusión Toda ilusión De poder De poder crecer De poder llegar A ser De los mejores Y yo creo que Ya lo hemos hecho Pero bueno A final de cuentas Hay tres personas Otra vez repito Hay tres personas Que están allí En la orilla En la orilla Del RIN Que son los jueces Y te echan a perder Todo un trabajo Bueno Juan Manuel Márquez Vive este momento Penoso Su equipo está aquí La gente en México Apoya Juan Manuel Márquez La gente nunca dejó De apoyarte Nosotros estamos a punto De cerrar la transmisión Juan Manuel ¿Algo que le quieras decir A la gente? Pues como siempre Sé que la gente Nos da su apoyo incondicional Agradecerles ese apoyo Sabemos de que Yo venía a dejar Todo arriba del RIN Así salió Yo creo que la gente Es el mejor juez Ellos vieron Lo que pasó Arriba del RIN En fin Ellos podrán decir Quién ganó Quién no ganó Pero al final de cuentas Nosotros venimos a dejar todo Y así fue El resultado Para nosotros Es positivo Así lo sentimos Y yo creo que Para la afición también Bueno señores Agradezco personalmente A Juan Manuel Márquez Todo esta semana Y todos los tres meses En que estuvimos trabajando Juntos para esta transmisión Por lo pronto Regresamos Rodolfo, Lama, Chávez Marco Regresamos con ustedes Gracias Nos quedamos Con ese sabor amargo De no haber visto Esa gran noche Esa gran demostración De Juan Manuel Márquez Y hay que reconocer Lo que presentó Timo Temprale Aquí en Las Vegas Julio Sí, como lo veníamos Previendo Rodolfo Timo Temprale No se iba a parar A cambiar golfe Con Juan Manuel Márquez Que hizo su pelea Incómoda Elusiva A través de muchos Movimientos de piernas Y velocidad Y se llevó la pelea Los estilos No se acoplaron Y no le beneficiaron Al mexicano Marco Barrera Fíjate que en ningún momento Vimos a Juan Manuel Márquez Bien plantado La potencia la tenía Pues no pudo cerrar A un Timo Temprale Que se movió todo el tiempo No pudimos cerrar Una noche mexicana Como ganó Ciri Salido No pudo Juan Manuel Márquez En este caso La Amazon pelea Muy complicada de calificar En el boxeo Se gana y se pierde Difícil de calificar Sí, se lleva una derrota Así lo decidieron los jueces Pero con muchísima dignidad El mexicano Así es Y nos despedimos La próxima semana Regresa la actividad Omar Chávez Y estaremos en Los Cabos A nombre de toda la casa Del boxeo Muchas gracias Y hasta la próxima Un beso para mi madre Que se enamorader Gracias por ver el video.